A ver, a ver, que onda gente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, empezamos, no empezamos, creo que ya estamos, creo que ya estamos en directito, a ver, estaba configurando un par de cositas por ahí, que onda Kelvin Centeno, hola Clau, como andas, super bien bro, super bien, vos como andas hermanito Rez, como andas Rez y Manuel, ahí están los hermanos, claro que si, a ver, hola, intenté ver el costeo del World's World Party en configurar el router, pero no puedo probar solo yo, ya lo configuré, pero sin pruebas, ya veo bro, después, después, eso lo vemos, ahora de momento me compré el otro World's, el World's, el más nuevito, no es mi, mi, mi infancia, pero es bastante parecido por lo que pude probar, así que, super, super bien hermanos, como andan, como andan, como andas Meli, a ver, ey, 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 no tienen que ir al colegio mañana, como andan todos por ahí, uh, este temazo me encanta, este, este tema me encanta, el del, del, del Sonic CD, me encanta, me encanta, que onda hombre pájaro, ey, hombre pájaro, quedate a ver el directito que te tengo, 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 tengo algo especial para los miembros del canal, bueno, no es tan especial, pero los agregué en un pequeño grupo, ahora, ahora van a ir viendo como, como se ve todo, el jueguito, etc, etc, así que, hombre pájaro, atento, eh, también están los demás, que no me acuerdo, quién, quién, quiénes, quiénes más eran, ay, no, F en el chat, el Shech es otro, bueno, ahora lo van a ver, ahora lo van a ver, qué onda, qué onda, listo para el Wars, bien ahí, Roby, que bien ahí, hermano, qué onda, Kari, cómo estás, Karina, bienvenida, 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 al directito, que hoy vamos a jugar, hoy vamos a jugar a la guerra de gusanos, claro que sí, a ver, este es el Wars, para todos los que están acá, es el Wars, eh, cuál es, el W, Wars, W, M, D, no es el de ayer, porque el de ayer es más viejito, el de ayer sí es el que yo jugaba en mi infancia y demás, pero ese no lo pude hacer, eh, andar online, así que, ahora lo que voy a hacer es, uh, Cevita, también, para el Seba tengo algo especial, Cevita, no te vayas, quedate, que te quiero mostrar algo especial, eh, bueno, no es tan especial, a ver, estoy haciendo súper, el hype súper, súper para arriba, pero no es tan especial, pero, quise agregarlos en algo, así que, bueno, qué horas son, eh, en tu país, son la 1 y 27, son la 1 y 27, ahora, actualmente, bro, pasa que más temprano no puedo, porque, bueno, terminé de hacer un short, no sé si lo vieron en este canal, hice un short, lo subí, y encima, para colmo, lo subía el pedo, porque me dice, o sea, me, 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 me marca como, viste el símbolo amarillo, bueno, el símbolo amarillo hace que el, que el short, que el corte iba a decir, que el short no llega a mucha gente, así que F en el chat por el short, y, bueno, cuando terminé el short, me puse a cocinar, eh, porque como estoy cuidándome, yo me cocino diferente, o sea, me cocino, entre comillas, más sano, en realidad, me cocino casi siempre lo mismo, era, arroz con esto, arroz con lo otro, o verduras, o cosas así, porque estoy comiendo más sano, por el tema del estómago, pero, lamentablemente, les informo que sigo muy mal del estómago, eh, no veo ninguna, ningún tipo de mejoría, ya dos semanas que me vengo cuidando, pero bueno, tiempo al tiempo, vamos a ver qué onda, chicos, qué onda, cómo andan, espero que estén súper bien, hoy vamos a estar jugando el juego de los gusanitos, el Worms, vamos a ver qué tal nos va, este juego, eh, ayer ya lo expliqué, pero es un juego, eh, que le gusta el short negro, el short, los chistes del suegro, no, no, el short me, me refiero a un short de YouTube, o sea, un, un, esto es un short, esto es un short, aguanten, chicos, este es el short que subí hace un ratito, miren, tengo el símbolo, el símbolo amarillo, Sonic Prime te hará llorar, ¿no me crees? Presta atención, se acaba de estrenar la segunda temporada de Sonic Prime, la cual contó con ocho nuevos episodios, en resumen rápido, Sonic tendrá que ir a recuperar los fragmentos de... Bueno, mi, mi, mi voz, no sé por qué, pero mi voz, no sé por qué cambia tanto mi voz cuando hago los videos y cuando estoy en directo, pero bueno, qué onda toda la gente del chatcito, bueno, les voy explicando lo que es el Worms, que en, en inglés, obviamente, en español sería gusanos, bueno, el Worms es un juego en equipo de donde los gusanos, por turno, se van lanzando de todo, se van lanzando misiles, bombas, etcétera, etcétera, Así que, Rubik, Klau, ¿cuesta dinero? Sí, cuesta dinero, a mí me salió, bueno, en Argentina, el tema que el dólar en Argentina, ¿Pueden pasar el precio ahí, en el chat? Creo que está a 22 dólares por ahí, más o menos, les digo, les digo, les digo, les digo, no, no, no les puedo decir yo porque no tengo precio, precio a dólar, no tengo precio a dólar, está en oferta igual, está en oferta, así que está en oferta en un pack donde te entregan otro juego que nadie lo quiere, que salió en el 2020, así que está súper, súper baratito, está menos de eso, el oficial son 22 dólares, pero está mucho más barato que eso porque está en oferta, está creo que 80% de descuento o algo así, no me acuerdo ahora, pero bueno, no me gusta lo que cuesta el dinero, bueno, vamos a jugar Rubik, estás en el chat, Rubik, mi voz también es diferente a través del micrófono, por más que bien sea, ah, bueno, buenísimo, bro, si está, si está ahí el Rubik, podemos empezar, aquí estoy, Rubik, empezamos de una, bro, empezamos de una, chau, adiós, música, chau, 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 adiós, gracias a todos los que dejan su buen like, chicos, de verdad se agradece un montón, tenemos por acá el Worms, a ver, más o menos configure esto, aguanten que pongo el chatcito por acá, y pongo esto por acá, se ve o no se ve, se ve chicos o no se ve, se ve, ahí estamos, vamos a ver cómo se escucha, creo que se escuche todo perfectamente bien, le voy a aumentar un poquito el volumen, cualquier cosa, si está muy alto me lo van diciendo, bueno, esto es lo que yo quería que vean ustedes, a ver, no sé por dónde mirar el chat, voy a mirar el chat acá, tiene buena pinta el juego, a ver, es un juego muy viejo, Cevita, de la edad de tu padre, vos ya sabés, hermano, pero bueno, la verdad que me encanta, tengo ya un equipo, formé un equipo que es el equipo FZ de gusanos, es este, que está conformado por Claudio, Shech, Cevita y el Hombre Pájaro, ¿por qué? porque son los miembros del canal y yo dije, bueno, vamos a ponerlos acá, hay un montón de cupos todavía, faltan uno, dos, tres, cuatro gusanos, faltan cuatro gusanos que no tienen nombre, porque obviamente que no hay otros miembros del canal, creo que no hay más miembros del canal, creo que son los únicos, son cuatro miembros del canal, Shech es miembro del otro canal y Cevita también, pero a ver, pará, no, 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 acá hay tres miembros en este canal, creo, yo no sé quién es miembro de este canal, bueno, después si aparece por el chat lo agregamos, así que bueno, ya me tengo que ir, ya son las 10 y 31 y mañana tengo escuela, dale Kelvin, dale, pasala súper bien, que tengas muy buenas noches y bueno, suerte mañana, bro, vamos a ir al multijugador, vamos a ir al multijugador, vamos a crear partida, a ver, a ver si anda, dice que se ve mejor que el de ayer, aparezco en la portada, apareces en la portada, chicos, vamos a elegir mapa, vamos a elegir mapa, ah, no, ¿a quién le cayó la membresía? Gracias, hombre pájaro, crack, crack, hombre pájaro, vamos, a Metal Sonic y sus amigos, no, wow, se escucha, ¿no? Se escucha la alerta, gente, me van diciendo, ¿se escuchó la alerta? Se escucha, uy, voy a elegir este mapa, mirá que lindo que se ve, miren que lindo que se ve, eh, FZ, aguanten que voy a, como nadie entró todavía, lo que voy a hacer es ir a personalización y vamos a agregar a Metal Sonic y sus amigos, Metal Sonic y sus, no, no entra, bueno, te vamos a poner, eh, Sonic y sus, no, Metal Sonic y, bueno, ya sabemos, vamos a guardar acá en el FZ y bueno, vamos al multijugador, vamos a crear partida y vamos a ver, extraño las alertas del CTR, esa del capge está bonita, las alertas del CTR están para las donaciones, o sea, más o menos varía un poco, ahora no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo porque hace un montón que no hago directos, hace meses, eh, no me acuerdo que tengo en alertas, pero membresías tengo Cuphead, donaciones tengo Crash y creo que hay una de Fall Guys, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, eh, después tengo una combinación que es para alerta máxima, que no me acuerdo si la tengo puesta igual, eh, eh, que están todos los Juegos Unidos, Crash, eh, Fall Guys y Cuphead creo, están las tres, los tres en una, en un video que hice más o menos para, para una alerta, ya no me acuerdo, ahora es una banda, eso lo hice el año pasado, eh, bueno, ya creo que estaría, ¿no? Hacer pública, hacer pública, listo, ahí puse la sala pública supuestamente, así que si pueden entrar, yo no tengo el juego, no, ahí fue en el chat, Metal Sonic Sus, Metal Sonic Sus, a ver si entra o no entra, invitación, ¿puedo entrar? ¿puedo invitar? acá está, ¿puedo invitar al Rubikev? voy a invitar al Rubikev, ahí entró el res, ahí entró el res, gente, vamos, vamos a seleccionar mi cosa, mi equipo, elijan un color, ¿qué color les gustaría que sea? rojo, azul, verde, violeta, eh, amarillo o celeste, ¿cuál color les gustaría que, que use? de momento vamos a poner cuatro, amarillo, dale, de una hijo, de una, vamos a esperar que entre el Rubikev, y bueno, una vez que entre el Rubikev, buenísimo, este, este sí funga, este sí funga, este sí anda, hombre pájaro, me iba a comprar el juego, pero si está carito, ahorita solo tenía para una sub, eh, fijate cuánto está en tu país, bro, yo la verdad que no, no tengo ni idea, al menos acá estaba baratísimo, acá no salió nada, literalmente, eh, voy a buscar agüita y vengo, y de paso se van uniendo, y el Rubikev, alguien vio al Rubikev, eh, yo no, ¿qué color querés, res? capaz yo te lo puedo cambiar, capaz yo te lo puedo cambiar, a ver, eh, creo que yo te lo puedo cambiar, bro, este es el equipo de res, a ver, voy a ver si te lo puedo cambiar, eh, también se puede jugar en equipo, gente, eh, por ejemplo, si el res, si somos cuatro personas podemos jugar dos contra dos, eso es buenísimo, eh, sale 348 pesos, que son como 20 dólares, ah, no, está en oferta en tu país, estaba en oferta acá entonces, acá sí estaba en oferta, estaba bastante en oferta, porque acá 22 dólares son, eh, ahí te digo, ahí te digo, 22 dólares son, tucutucu por, son 13 mil pesos argentinos, eh, 22 dólares, y yo lo compré a mil pesos nomás el juego, voy a reiniciar el juego, no me estaba dejando entrar, dale bro, tranqui, jugamos una mientras de prueba res, vamos a jugar una, bro, eh, bueno, acá tengo todo lo que viene siendo, eh, las, eh, las reglas del juego, que son, bueno, 60 segundos de tiempo de por turno, tiempo de ronda 20, eh, rondas para ganar, Peter, ¿quién es el Peter? El Peter está por acá, Peter Dragon, ah, no, D, F, D, Z, F, ¿quién es Peter, gente? ¿Alguien conoce al Peter? ¿Jugamos con el Peter? Me da un poco de miedo, no sé, siento que lo, lo, lo puedo quillear, lo puedo sacar al chabón, porque no, 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 a ver, silenciar, echar, ese es Spider-Man, ese es Spider-Man, ¿está por acá o no? Es el tururú, ¿está acá o no está acá el Peter? A ver, dígame si está acá, si no está acá, lo he hecho, en 10, 9, 8, no, 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 ¿sabés por qué? Hombre, pájaro, porque va a venir un pro y nosotros recién vamos a empezar a jugar por eso, no, de momento lo echamos, de momento lo echamos, vamos a jugar res, vamos a empezar de una, porque estamos, no, aparte quiero más o menos aprenderme los controles, creo que son los mismos antiguos, clic derecho, entonces sí que se largue, a ver, ahí estamos gente, clic derecho, agarrás y podés seleccionar las armas, dígame en el chat si el juego se escucha muy bajo o muy fuerte, ahí está el res, ahí está el res, ahí está jugando el res, gente, ahí lo tenemos, bueno, es por turno, yo soy el equipo amarillo, el res es el equipo rojo, como ven, a ver, estas cosas, en el juego que yo jugaba cuando era chico no las tenía, y por qué le pega al Claudio, no me vea que el Claudio va a ser el primero en morir, ahí quedó el Claudito, bien estampado, ah, sí me acuerdo de este juego, ¿en serio, bro? me sacó 60 puntos de vida, hijo de su mamá, a ver, a ver, a ver, sí señor, vamos, vamos, que vamos, a ver, a ver si puedo hacer algo, porque la verdad que medio, 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 que estoy, estoy medio, pobrecito, está medio muertísimo el Claudito, son 60 segundos, voy a intentar irme por acá, a ver si puedo pegarle a otro, me da un poco de miedo enfrentarme a este res, a ver, voy a ver qué puedo hacer por acá, voy a agarrar y le voy a poner esta, pasa que no sé si le puedo poner segundo a las dinamitas, me parece que no, ese es el tema, si no le puedo poner segundo a las dinamitas, mejor, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer esto, por las dudas, ay, no puedo, bueno, no, se me acaban los segundos, a ver, a ver, creo que me voy a morir, eh, voy a hacer la suicidación, gente, creo que voy a hacer la suicidación, porque se me acaba el tiempo, 10 segundos, 9 segundos, ahí, no, voy a hacer, ay, no, bueno, me salvé, me salvé, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ah, yo quería que se vaya por el agua, no, me parece que me van a matar, eh, me parece que me van a matar el res, se muere un gusano, dicen, yo la quería dar bien, ahí está la carita, la carita del res, vamos que vamos, chau, hermano, voy a editar, chau, gente, se les quiere, dice Mel pandita, dale, dale, Melina, Melina, a ver, a ver qué hace, mirá, tiene peinadito y todo, yo, yo no los tengo sin ningún gorrito, sin nada, o sea, los tengo así, súper, como, como lo jugaba yo en mi infancia, a ver, un bazookazo, le va a pegar a los dos, al Jechi y al Claudio, que estarán conversando el Jechi y el Claudio, uff, ¿me habrá bajado todo, gente? Sí, me parece que sí, eh, oh, me salvé de Pepe, eh, me salvé de Pepe, yo quiero mi gusano con peinado rubio, porfa, es el mordo, a ver, eh, qué es, uh, acá, no, yo me gasté el coso acá, me gasté la, 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 la bomba, ¿vamos a poner la oveja? Tengo miedo de que se vaya la oveja igual, eh, tengo miedo de que se vaya la oveja, ahí estamos, le pegamos, perfecto, le hicimos violita o no le hicimos violita, vamos, se murió uno ya, se murió, F en el chat por el res, cuando haya un objetivo, dicen, ¿qué dicen? Cuando haya un objetivo, hasta que, eh, lograste jugar a los gusanos, sí, Mighty, ¿cómo estás, bro? Este es otro igual, este es otro, gente, ¿cuántas personas somos? ¿Se escucha bien esto? ¿Se escucha bien o se escucha muy bajo? En mis tiempos no había estas cosas, en mis tiempos no habían, uh, no, el Cevita, lo van a agarrar el Cevita, se ve 13, buenísimo, no, lo, no, Cevita, te van a meter la dinamita, bro, no, pobre Cevita, no, pobre Cevita, pobrecita el Cevita, y quedó estampado en el árbol, ey, sacaron bastante, eh, mirá, 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 esta carita, esta carita malvada, se quedó ahí, se quedó ahí, ahora el turno del Cevita, ¿qué vas a hacer Cevita? No sé, ¿qué va a hacer el Cevita? No lo sé, eh, pasa que tenemos varias cosas acá, yo la verdad que hay ataques que no, 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 no lo sé, no los conozco, eh, 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 tenemos varias cosas por allá, pero me da un poco de miedo también, de última lo que puedo hacer es un vasucaso, vasucaso por ahí, así de lo simple, uh, no le quise pegar a, no le quise pegar al otro, le quise pegar al que estaba en el helicóptero, bueno, 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 menos mal, no, exploteis por ahí, somos 13 gusanos, hola, soy foto, ¿cómo estás, bro? ¿todo bien? ¿todo correcto? ¿quién va a ganar? ¿por quién apuestan en el chat, gente? ¿por el rezo, por el claudito? A ver qué dicen, ahí van bajando armas por ahí, van bajando armas, buena suerte a Rez, le dicen, el mismo juego, por allá arriba se pueden ver comentarios, ¿qué pasó, Rez? Ah, no, no me la esperaba esa, que salte, bueno, morí, morí, gente, no, no, mató al Shechi, me mató a mí también, quedó el cevita nomás, y el hombre pájaro, el cevita y el hombre pájaro quedó nomás, no te lo puedo creer, doble kill, es bueno, es bueno el Rez, eh, hombre pájaro, hacé lo tuyo, hombre pájaro, la venganza, hermano, la venganza, ahí cayó el arma, a ver qué hace el hombre pájaro, vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar hacer algo, tenemos solamente 60 segundos, voy a intentar agarrar esa cosa, por favor que no me mate, opa, porque si caigo de muy alto, pierdo el turno, si me hago daño, pierdo el turno, ahí tenemos esto, dinamita, bueno, el tema es ahora qué hacemos, ese es el tema, qué hacemos, le voy a tirar, ataca aéreo, no tiene el coso, mi sinta de dirigido, todavía no está disponible, qué es esto, caza burcres, ataca aéreo, que no sé qué hacer, bueno, 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 esperen, uy, no, ya no me queda tiempo, hombre pájaro, me parece que te quedaste sin, sin, sin hacer nada, bro, aguantame, 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 ataca aéreo, no me deja, esto, qué es esto, pégale, uff, en el último segundo, ahí está, ahí le pegamos, bueno, le pegamos al menos, ah, le sacó un poco igual, el res, igual, es buenísimo el res, no sé si iba a poder, el cazambucar cae a enterrarse, cascabumkers, cae a enterrarse, ¿cómo es eso cae a enterrarse?, ¿a qué te referís, bro?, che, igual estoy jodido, parece que no, no, no voy a poder hacer nada, eh, parece, mira, son tres contra dos, y el cebita ya está moribundo ya, el cebita está muerdo, voy a volar, dice, encima están del otro lado, tienen altura, no, res, ¿por qué, no, cebita?, ahí está, estamos perdirijillos, perdirijillos, nada, pobre, pobre, pobre cebita, se viene el comeback, dice por ahí, comeback, a ver, quedan 15 segundos, ya está, la va a hacer bien, la va a hacer bien, el res, el que usaste hace un hoyo, y hace el objetivo bajo tierra, ah, mirá vos, no sabía eso, buenísima, gracias por esa, Manuel, eh, bueno, murió el cebita, queda el hombre pájaro con 100 puntos de vida, uh, encima le cae, le cae la vida a él, no te la puedo creer, vamos a intentar hacer las cosas rápido, porque tengo pocos segundos, uy, la conferencia, no, te quedaste alterado, a ver, a ver, a ver, vamos por acá, ¿qué tengo, qué tengo por acá?, tiene el shit, el shit, el shit, ay, ¿cómo era esto?, ¿cómo era esto?, ah, ya me acordé, vamos, ahí, perfecto, vamos a matar a este, ay, no, me queda acoso, eh, dejamos esto por acá, no sé, siento que me voy a morir igual, eh, no voy a aguantar, ah, le faltó, el shit, ¿dónde está el shit ahora?, ¿dónde está el shit?, como siempre carriando dice por ahí, nada, ya está ahí, estoy muerto, ya está, muy, muy, felicitaciones por el res, ganó la primera partida, ah, se daba por vencido ya, es que bueno, esto no es bueno, no pasa nada, fotos, no pasa nada, bro, hola, Cristina más, ¿cómo estás, bro?, aparte es súper tarde, hermanito, y aparte estamos hablando de un juego de nivel PP, o, o, ¿qué va a hacer?, ¿qué hizo?, no sé qué está haciendo el res, ¿qué versión es esa?, es la, el W, no sé cuánto era este, ¿cómo se llama este, W, no sé cuánto?, o algo así se llama, que es una versión nueva del 2016 o 2015, por ahí, che, estamos jodidos ya, mirá, ahí podemos ver los puntajes de vida que tiene el res, está al full el res, está al full, somos 11, eso es bueno, la cabrita, dale, salta alto, hombre pájaro, volá, hombre pájaro, tenés que volar, hermano, che, no, no tengo coso, uy, 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 casi me voy, vamos, 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 vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, pumba, 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 che, estoy perdiendo el tiempo, me parece igual, estoy perdiendo el tiempo, vamos por acá, hacemos esto, apuntamos por acá, pumba, pumba, piumba, no, dale, dale, ahí estamos, uff, llevo 22 directos presentes, ah, contando los directos, ¿qué es esto?, no sé qué, agarré, la verdad, semillas, what the fuck, eso es raro, eh, ¿qué tengo?, mi cita de dirigido, eh, esto, uy, no sé qué hacer, la verdad, uy, no sé qué hacer, gente, uy, no sé qué hacer, uy, no sé qué hacer, bueno, ya está, fue, no tenía otra opción, podría haber hecho otra cosa, la verdad, ya está, ese mural, al menos le maté a uno, le maté al principal, maté al res, solo para fabricar algo en tiempo real, ah, eso no lo sabía, acá hay cosas nuevas que yo, la verdad, no tengo ni idea, gente, así que, así que, WMD, ahí está, WMD, ¿alguien sabe qué significa WMD?, yo no entiendo qué significa eso, uh, menos mal que está lejos, pero tiene el helicóptero, no, está rotísimo ese helicóptero, gente, está rotísimo, está rotísimo ese helicóptero, gente, nah, en mis tiempos no había helicóptero, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, no, ¿qué va a ser?, en mis tiempos no había helicóptero, F en el chat, oveja, ¿qué vas a hacer, res?, el res sabe, sabe estrategia, nerfé en el helicóptero, la verdad que sí, yo dije, está lejos, ah, pero tengo helicóptero, hijo, ay, no, la oveja, la oveja, la oveja, la oveja, morí, ya está, hombre pájaro, vas a hacer esta mejor vida, no, te quedé en cinco puntos de vida, pero me va a matar el otro, me va a matar, es que no tengo nada que hacer, eh, no tengo nada que hacer, a menos que, a ver, vamos a borrar el helicóptero, entonces, vamos a borrar el helicóptero y vamos a ver si podemos hacer algo, Uy, la conferencia, hermano, ahí, agárrate el helicóptero, pumba, eh, 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 ¿cómo hago esto?, a ver si me voy, me voy lejitos, me voy lejitos, me voy lejitos, ahí está, listo, me fui lejos, ¿se murió?, ¡ah!, le quedó vida, le quedó vida, le quedó vida, gente, le quedó vida, no te la puedo creer, qué suerte que tiene el res, ya está, estoy muertísimo, estoy muertísimo, gente, se acabó, y aparte tiene, tiene, varias cositas, tiene varias cositas, Santiago, le hizo un saludito para vos, ah, está buenísimo, Chales, hace trampa ahí, ya está, F, morí, morí, un aplauso para el res, un aplauso para el res, a ver quién se une ahora a la partida, quién se une a la partida, gente, viene ahí res, eh, viene ahí, bro, no, murió, ¡ah!, dice el hombre pájaro, miren, 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 estoy muertísimo, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué me hacen estas cosas?, ¿por qué me hacen sufrir?, a ver, entren, entren por acá, voy a invitar al Rubik, y creo que no tengo más a nadie, o sea, alguien quiere entrar, recuérdenme como un héroe, la próxima la ganamos, bro, la próxima la ganamos, sea como sea la ganamos, tenemos que ganar, tenemos que intentar recuperar esa proeza que tenía antes, bueno, no tenía proeza, pero bueno, mi turno, dicen por ahí, el mes, se muere, no, es verdad, es verdad, es verdad, se hizo la automurición, el hombre pájaro hizo la automurición, ¿entrará el Rubik, a ver qué me dice en el chat?, si entra o no entra, también va a entrar el mes, el Manuel, va a entrar el Manuel, Mers, ah, pará, está cambiando de equipo, o sea que no, o sea, están jugando los dos con la misma cuenta, puede ser, bro, Manuel, te recordaremos como un héroe, hombre pájaro, no, todo es triste por el hombre pájaro, ah, vas a jugar con la cuenta del res, perfecto, ahora veo por qué cambiaste el nombre del equipo, el tema es si va a entrar el Rubik, me confirma el Rubik si entra o no entra, yo quiero la revancha, mientras tanto voy a elegir, voy a elegir otro mapa, a ver, a ver, a ver, azufre, azufre, ¿qué es esto?, no, yo quiero otro mapa, con piña, oh, este está bonito, este está bonito, me gusta, me gusta, me gusta, bueno, cuando quieran empezamos, eh, cuando quieran empezamos, vamos a ver qué tal nos va, qué se cuenta en el chat, por fin podemos jugar este jueguito, por fin lo podemos jugar, la verdad, increíble, después vamos a hacer, partidas con todas las armas, porque ahora no tenemos todas las armas desbloqueadas, pero podemos desbloquearla, bueno, antes en el juego anterior, sí, ahora no sé, hay que a Llovita, perfecto, y, en teoría empiezo yo, perfecto, ahí estoy, empiezo yo, che, qué lindo que se ve, igual gráficamente se ve muy bonito, no aquí, mes, aquí estoy, el mes te juega con la psicología, tengo mucho sueño hermano, dale, descansa hermanito, me voy despidiendo Clau, buenas noches, dale, que descanses, chavita, a ver, a ver, a ver, no estoy aquí, bueno, vamos a hacer una cosita por acá, a ver si puedo, no puedo, no sé si puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y, se despidió, perfecto, maté a uno, empezamos bien, la próxima de paso de nuevo, dale, Cevita, un gran saludito para vos hermanito, no recordaba que se puso así los worms, buenísimo, 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 perfecto, y voló, dice, y voló nomás, a ver qué hace el mes, che, a ver, al Rubikiev, ahí se conectó de nuevo el Rubikiev, al Rubikiev capaz no le anda, no lo sé la verdad, le andará o no le andará, cualquier cosita me decís en el chat, bro, que estén bien, para la próxima, ojalá pueda jugar este buenísimo, dale, dale, Cristian más, estaría buenísimo, no, se vengó, se vengó hermano, no te la puedo creer, no, fui atrás de mi enemigo, no te la puedo creer hermano, quién sigue, el Cevita, ah no, el Chich, está atrasadísimo el Chich acá, nah, yo no puedo hacer nada por acá, no puedo hacer nada por acá, teletransportarme nomás, me dejaron re mal, puesto, bro, me dejaron re mal puesto, no sé para dónde irme, encima, si me voy por ahí, me voy a regalar demasiado, bueno, de momento, me voy por acá, de momento, me voy por ahí, me teletransporto por ahí, perfecto, la mejor parte, es cuando el gusano dice, it's worms, timer, se convierte en un gusano definitivo, uno de los momentos de todos los tiempos, que, que desflashaste hermano, no, what the fuck, a ver qué haces, no, no vale, me quieren matar a toda costa, hombre y pájaro van por vos, hombre y pájaro van por vos, llega, 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 después vamos a poner menos segundos, vamos a poner menos segundos después gente, van por el hombre y pájaro, van por el hombre y pájaro, y se lo quieren matar, ya sé más o menos qué quiere hacer, quiere hacer un salto, quiere hacer un saltote, para evitar la mina, quiere hacer un saltote, que explote, no explotó la mina, me está jodiendo, esta es mala suerte, lo siento mucho, hombre y pájaro, no, fatality dice, no, hombre y pájaro, yo carregé al equipo, por eso va por mí, puede ser, puede ser, puede ser bro, mira me dice por ahí, no, no sé nadar dicen, si me di cuenta bro, me di cuenta que no sabés nadar, ¿sabés qué voy a hacer? quizás es la peor opción hacer esto, por favor que no se me muera la oeja, por favor que no se me muera la oeja, perfecto, no, ¿qué les dije yo? la tuve que reventar porque se iba por el agua, no te la puedo creer, qué mala suerte que tengo, que estoy jugando mal, ay, no le saqué nada de vida, desperdicié la oeja, la verdad que no sé qué estoy haciendo, Isaías, bienvenido, Isaías, bienvenido al directito, bienvenido al canal, también, muchas gracias por suscribirte hermano, yo no te puedo creer, estoy jugando muy mal, me parece que me veo mal acá, me veo muy mal, ¿qué es eso? ¿qué es eso? una caja sorpresa, tiene, tiene una caja sorpresa, a ver, a ver, ¿qué hace? ese ataque no lo sé, no lo conozco, ay no, ay no, se vista, che, qué puntería que tiene igual, explota, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea, ¿qué, qué, 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 qué era eso? supongo que si la tocas, te morís, supongo, que en paz descanse el hombre pájaro, murió ahogado, pero cuando jugaba, cuando jugaba a gusanos el juego, ok, no conocía esa arma, yo tampoco, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos acá, soplete, no, este no, si la apunto bien, le pego, a ver, no, no, se va, 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 ay no, que estoy mal, gente, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy jugando muy mal, demasiado mal, ya demasiado, eh, una caja cayendo, ¿dónde está cayendo la caja, bro? Está, está, está viendo requisofrénico este juego, yo no veo ninguna caja que está cayendo, ¿dónde caen las cajas? ¿qué está diciendo que cae caja acá o allá? No cayó ninguna, llegó la hora de mes, dice por ahí, bueno, está jugando mal, literalmente, bro, nah, me va a apuntar, ¿en serio? Mirá, mirá, te calcula todo, tres segundos, dos segundos, está calculando el aire, está calculando la distancia, y va el mes, va el mes, ahí no, me pegó, no, la caja, la caja, la caja, no, la caja, qué maldición, eh, oh, se mató el gusano, se mató el propio gusano, y murió el cebita, y me quedó el jech, nomás, no, cebita, no, no, no era así, bueno, 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 al menos se le murió uno, no fui yo, pero al menos se le murió uno, yo tampoco creer, ataque teledirigido, vamos a pegarla acá, si podemos, ahí, creo que iría bien, ¿no? Llega, 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 por favor, que se vaya, no, no se va nada, yo quería que se vaya por allá, a ver, son dos contra uno igual, son dos contra uno, vamos a ver qué pasa, realmente no esperaba algo, sí, la verdad que yo tampoco, pasa que el aire, o sea, el aire, como ven las hojas acá abajo, donde está el tiempo, el cronómetro, está el aire, gente, el aire, afecta mucho las armas, a ver, a ver qué hace, a ver qué hace, que tengo miedito, qué hace, qué hace, qué no hace, provechito, va a tirar la granada, va a tirar la granada, en serio le va a apuntar bien, me va a humillar con la puntería que tiene, me va a humillar con la puntería, no te la puedo creer, qué puntería que tiene, maldito, maldito, qué puntería que tiene, pero que estuviste practicando, bro, estuviste practicando, no, 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 este estuvo practicando, bro, me da un poco de miedo ya esto, suerte, le dicen por ahí, uy, 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 quiero hacer esto, gente, no importa si no llego, no importa si no llego, quiero hacer esto, vamos, vamos a darlo todo, hermanos, vamos a darlo todo, ay, no llego, no importa, vamos, ahí, y vamos a darlo, no le hizo nada, cuánto daño le hizo, 75 de daño, bueno, yo creía que se vaya volando, pero bueno, algo, bastante daño igual, bastante, bastante daño, wow, le dan al helicóptero, no puede ser, está rotísimo esto, maldito, no, maldito, qué maldito que es, guacho, por qué, no, venganza, me dice, no te la puedo creer, ya, ya, ya me rompió ahí, ya me rompió todo, gente, una vez que usa el helicóptero, una vez que usa el helicóptero, ya estamos F en el chat, eh, estamos F en el chat, qué le va a hacer al pobre yeche, no puede ser que pase justo algo así, dice, qué le va a hacer, qué va a pasar, es mágico, no, por qué, tanta violencia, uy, 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 no lo puedo controlar, no lo puedo controlar, bien, 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 bueno, me voy, porque me aburro, así que ya, saben, me despido, dale, dale, Metal Sonic y sus amigos, descansa hermano, descanse, descanse nomás, a ver, a ver, siempre las cajas del otro lado, siempre las cajas del otro lado, John Dick toca todo mal, a ver, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba, pumba, pumba, pum, no, no puede ser, es que todo, todo me sale mal, literalmente todo me sale mal, hacemos así, a ver, y, saltamos por acá, y ahora vamos a ver qué pasa, no, no lo puedo apuntar, ahí está, ah, mirá, hay cosas adentro, what the fuck, eh, ay, no te la puedo creer, bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una cosita, pasa que, ah, estoy arriesgándome demasiado, gente, me estoy arriesgando demasiado, yo, eh, no sé si estoy haciendo bien acá, haciendo esto, uh, me arriesgué demasiado, a ver si se va para abajo, no, no sirve de nada, no sirve de nada, ¿cómo te puedes borrar con un juego sobre gusanos? Conducen helicópteros en la guerra, jajaja, es verdad, el hola soy foto tiene razón, el hola soy foto, ¿cómo se pronuncia tu nombre, bro? Ahora vamos a admirar la puntería de, no, bro, me quiere liquidar, me quiere liquidar el guacho, no, me quiere liquidar, me quiere liquidar, me quiere liquidar, F en el chat, gente, nah, ya está, F en el chat, con la bomba esta, chao, con la bomba esta, chao, no, 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 F en el chat, por favor, gente, vayan poniendo sus Fs, Uy, cayó lejos, uff, uff, le sacó bastante vida igual, eh, le sacó, estamos ahí, eh, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos sufriéndola igual, no la apuntó bien, no la apuntó bien, así que, viene ahí para mí, ahí sí puedo saltar para arriba, tranqui, no, no, ay, estoy medio nervioso, gente, eh, que no se note que estoy medio nervioso, no quiero, no quiero desperdiciar nada, aguanten, voy para acá arriba, para acá arriba, taca, taca, eh, tengo esto, tengo esto, para caídas, respuesta a lo de mi nombre, no tengo idea, buena, 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 buena respuesta, ahora, eh, casa workers, por favor que le peé, por favor que le peé, ay, se me fue la cámara, bien, bien, murió, y vos escondete ahí adentro, hermano, no lo podía ni mover, me tenía que haber quedado ahí adentro, y le disparaba adentro, ahí estamos, che, tiene buenos gráficos igual, eh, me gusta el agua, me gusta el diseño de, 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 así que nos queda acá el Mers, aquí estoy, dice, me puede llegar a matar de una igual, eh, creo que me va a matar, creo que me va a matar, gente, me va a matar, este movimiento, no sé, algo me va a tirar, yo tengo desconfianza, tengo desconfianza, ¿qué habrá pasado con el Rubiket? Y el hombre pájaro literalmente se murió, el hombre pájaro literalmente se murió, a ver, me apunta bien, uy, no me apunta bien, no me apunta bien, no me apunta bien, vamos, vamos, vamos bien, yo si hubiera sido él, me hubiera escondido adentro del coso, creo que la gano, gente, foto, yo ando buscando a Nemo, what the fuck, hermano, a ver, me voy a esconder acá adentro, me voy a esconder acá adentro, como todo, todo un valiente, y le voy a disparar, un ataque aéreo, un ataque aéreo como tiene que ser, hermano, ahí, taca, pumba, a ver, le pega, por favor, que esa sea la muerte, de la que estoy, creo que gané, gané, gente, gané, 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 vamos, vamos, victoria, he construido una ciudad, gana, una partida online con todos los gusanos en edificios, un logro que me saltó por ahí, bien ahí, bien ahí, bro, muy bien, 10, ahí, ahí me uno, Rubikev, dale ahí me uno, bro, bien, 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 ahí el Rubikev, me mandó una invitación el Rubikev, a ver, vamos a salir un toque de acá, gente, y vamos a entrar a la sala del Rubikev, eh, partida, busca partida, partidas rápidas, eh, 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 ¿cómo hago? ¿Cómo hago para entrar la que me invitó recién? ¿Busca partidas? Tiene que estar por acá, ¿no? Rubikev, Rubikev, eh, con R, Rubikev con R, no está por acá, o está, o tiene que estar por acá, ah, jugadores dice acá, acá está el Rubikev, perfecto, unirse, vamos a unirnos a la sala del Rubikev, uniéndose a la red, partida en red, soy el rey de las cabras, dicen, bueno, la escopeta, recuerdo que daña 25 por tiro en la original, eh, esta sesión no está disponible, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no está disponible? ¿Qué hiciste? El Rubikev, ¿tenés? Está el Rubikev acá, y está el Rubikev acá, o sea, literalmente me tendría que unir sin problema, no sé por qué no me deja unirme, eh, ¿por qué no está disponible? ¿Qué pasó, Rubi? Aguantame, 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 a ver si puedo entrar desde la invitación que me mandaste, eh, a mí también me sale un error al entrar a tu sala, ahí me estoy uniendo a la invitación que me mandaste, eh, creo que era shift tab, te he invitado a jugar Worms, eh, sección no está disponible, se me armó un quilombito por acá, aguanten, 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 Rubikev, has aceptado la invitación, dice, vamos a ver qué pasa, bueno, eso explica muchas cosas, así que te pasaba ese mismo error, bro, eh, pero es muy raro, creo que era con shift tab, comprueba tu conexión a internet, y vuelve a intentarlo, si no, de última, eh, que res, que la cree res a la sala, res, ¿podés crear la sala? también no puedo entrar, esto, a ver, creá la sala vos, res, a ver si me deja entrar a tu sala, y entramos todos, eh, mientras voy a buscar partida por acá, a ver, el corzo, el que que, a ver si la puede crear el res, si la puede crear el res, buenísimo, acá está, me uno a la del res, uniéndose a la partida, a ver si se une o no se une, ahí, puede entrar a la partida de res, a ver si el Rubikev puede entrar a la de res, ¿cómo se dice? Rears, Rears, Hears, Rears, no sé, la verdad, a ver, si no, es el problema de Rubikev, pero es muy raro Rubikev que tengas problemas, eh, vos estás jugando en PC, bro, che, no, yo quiero jugar con el Rubikev, ¿qué pasó ahí? F en el chat, hermanos, eh, si no, si no de última, no sé, tiene que haber algún tipo de configuración o algo, Rears, Rears, ahí está, Rears, así se pronuncia, Rears, F sote, no, hermano, y si reiniciás, o el juego, o no sé, tiene que haber algún tipo de, de motivo, quizás pueden ser los puertos del modem, o algo así, ¿no? creo que el manual sabe un poco sobre eso, puede ser el tema del modem, el manual, sobre los puertos, etc., por eso no lo deja entrar, es muy raro, eh, 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 apágalo y vuélvelo a prender, al modem puede ser, diseño, ¿qué es esto? partidas, listo, bueno, yo estoy listo, creo que debe ser amigo, por Steam, si es mi amigo por Steam, Rubiket, es mi amigo por Steam, yo por ejemplo lo invito, acá, lo tenemos al Rubiket, lo tenemos como amigo, lo tenemos como amigo, pero no, no puede entrar, no sé por qué, ¿y el hombre pájaro? ¿va a entrar el hombre pájaro? Ey, hombre pájaro, no te tengo en Steam a vos, o sí, ¿te tengo o no te tengo? Creo que no te tengo, si no estás online, la verdad que yo hace rato no entro, no, no me tienes, ¿y por qué no te tengo? Tengo, desactivó el antivirus y el Fireware, desactivó el antivirus y el Fireware, ey, muy raro eso Rubiket, es rarísimo, pero mal, muy, muy, muy raro, tiene que haber algún motivo, algún motivo, alguna boludez, tiene que ser, porque a ver, antes a mí me pasaba esas cosas, que no podía jugar un lagging, después movía un par de opciones, y se podía, Rares, fíjate, dale a la partida, y vamos a ver qué pasa ahora con el Rubiket, porque no me quieres, dice, ¿cómo es tu nombre, bro, en Steam? Ahora después te agregó, me tengo que acordar, me tengo que acordar, me tengo que acordar, siempre me olvido, gente, F en el chat, a ver, empiezo yo primero, bien, 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 ¿quién está jugando, el Rares o el Mers? No, no, no vi, el Rares, ahí está, el Rares, el Rares va a jugar, de momento, bueno, vamos a, vamos a pegarle a este, vamos a hacerle la vida imposible a este, y vamos a ver si realmente saca, eh, la escopeta, 25, a ver, Bumba, uno, 25, si, saca 25 como el original, saca 25 como el original, Bumba, listo, perfecto, le hicimos 50 daño al menos, a ver, ¿por qué no me quieres? Tal cual, hombre pájaro, hombre pájaro, hombre pájaro, me acuerdo cuando toda la gente se confundía, no, pensé que decía hombre pájaro, fijate, Rares y Mers, cuando están cayendo las cajitas, eh, presionan espacio, presionan la barra espaciadora para que caiga de una, para que se salga el paracaídas, y caiga más rápido, sí, lo recuerdo, por eso le puse acento, ah, es verdad, tenés acento ahora, Hawk Dog, ¿quién quiere un Hawk Dog, gente? A ver, a ver, a ver, ¿Dinner qué? ¿Cena, no? ¿Dinner, escena? Hombre pájaro, otra vez van por vos, hombre pájaro, no, el tanque, te van a dar con el tanque, hombre pájaro, eso es mucha, eso es violencia, eso es violencia contra los gusanos, mirá, te podés caer por acá, ay, no, hombre pájaro, cuidado, cuidado, hombre pájaro, ay, no, hombre pájaro, uuuh, mirá dónde quedaste, hermano, hey, estuviste a nada de morir, bro, estuviste a nada de morir, what the fuck, hasta a mí me causó pánico eso, estuvo tan cerca, literalmente, ¿no? Lo bueno es que no me corté las uñas, es que quedaste enganchado por las uñas, no te lo puedo creer, no, dale, hermano, pero la conferencia, no puedo, bueno, helicóptero a mí por acá, a ver, agarro esto, bien, muy bien, 10, y ahora lo que voy a hacer, ay, no puedo hacer nada, eeeh, eeeh, no sé qué hacer, no, no, no quise hacer eso, no quise hacer eso, no, me quería salir, ah, la cagué bien feo, gente, no, ¿por qué siempre la cago bien feo? Quise salir del helicóptero y sin querer presioné para disparar, nah, hombre, pájaro, casi vuelve a morir ahogado, la verdad que sí, eh, y el primer turno, a ver, a ver, a ver, qué me va a hacer, había una metralleta puesto al lado, ah, es verdad, una metralleta ahí, nah, me robaron el helicóptero, eso, eso es rastrero, eso es bien rastrero, bro, qué va a hacer, qué va a hacer, ah, la metralleta, no, 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 dispará, dale, dispará, si, 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 si te atreves, bien, bien ahí, perdimos el turno de los dos, perdimos el turno de los dos, perdimos el turno de los dos, ahí cayó otro, uy, cevita, mirá, dónde te dejaron, cevita, eso es violencia, eso ya es violencia, eso es violencia, cuánto va a dar el directo, no sé, la verdad, cuánto le gustaría que dure, si quieren ya terminamos, no, 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 uy, casi, ay, la sufrí, casi, muero, no sé de qué hacer, ay, pará, pará, ahí está, bien, eh, bien, perfecto, y ahora sí, ahora sí, morite, ah, no, yo quería que se vaya, no, yo quería que se vaya, qué estafa, hermano, qué estafa, yo quería que salga volando, pará de agua, qué estafa, toda la noche, no, no sé, no sé, no creo, no puedo, estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca, ahí agarra la vida, F en el chat, si quería esa vida, ¿por qué le robaste la vida a Claudio? Cuidado, cuidado que ahí está, el Rares, es el Rares, ¿no? Ah, no, acá está el Rares, no sé quién es, pero por qué me haces eso, hermano, ¿por qué? Se ha perdido la conexión, ¿qué? No, ¿cómo que se ha perdido la conexión? Nah, una estafa esto, ¿qué es esto? Es una estafa, hermano, nah, me re estafaron, bro, me estafaron, uh, bueno, un lanzo a mi partida, nah, estaba buena, estaba buena, estaba buena la partidita, ¿por qué me hacen esto? Bueno, vamos a hacer así, vamos a ponerle más presión, vamos a ponerle más presión, vamos a invitarlo al Rubik, ouch, no esperaba eso, ¿pero por qué se perdió la conexión? Por las dudas la creo yo, hermano, por las dudas la creo yo, porque capaz, si la crean otra persona, no, ah, falló algo, te fuiste vos, eh, Rares, reciente que conectaste, ah, le falló el internet al Rares, ya veo, ya veo, tiempo de ronda, vamos a ponerle 10 minutos, que duro 10 minutos, rondas para ganar, salud de los gusanos, teletransportar, diseño principiante, modo fuerte, diseño de destrucción, ahora en un rato ponemos este de destrucción, ese va a estar muy bueno, ese va a estar buenísimo, lo invitamos al Rares, y al Rubik, que no sé si se va a poder entrar al Rubik, que, color, el amarillo, de hecho, no me echó la partida, en serio, que raro, si tuviera una moneda, por cada vez que Claudio fue estafado, en estos últimos minutos, tuviera dos monedas, o sea que fue estafado dos veces, fui estafado dos veces, a mí me estafó YouTube gente, me estafó YouTube gente, me estafó YouTube bien feo, porque voy acá, YouTube Studios, tengo mi videíto, y tiene el cosito amarillo, o sea, ¿por qué tiene el cosito amarillo? ¿por qué hermano? yo no puedo creer que tenga el cosito amarillo, es horrible ese cosito amarillo, no me gusta para nada, pero bueno, no pasa nada, bueno, vamos a esperar que entre la gente, vamos a esperar que entre la gente, y vamos a ver qué se cuentan en el chatcito, ¿quién está por ahí atrás mirando? Bueno, algo anda raro mi conexión, parece que sí fui yo, dicen, deten que Sonic es un furro, y es por eso que le ponen el tilde amarillo, puede ser bro, puede ser bro, o quizás por el copy, no, por el copy no, porque ya me avisaría, se ha perdido la conexión, ¿cómo que se ha perdido la conexión? ¿qué está pasando acá? Eh, me están estafando, invítame Clau, ahí te invito bro, eh, medio medio raro esto, ¿te imaginás que empieza a fallar la conexión del juego? Eh, noticias, especial stream, map making, ¿se sigue actualizando el juego? Eh, ¿cómo que compré a tu conexión a internet? ¿qué te pasó? ¿todo bien hermano? O fallan los servidores, o fallan los servidores, mmm, me da un poco de miedo esto, cuatro monedas, eh, ahí los invito a todos, campiña, vamos a poner algo tranqui, ahí está, ahí los invité, eh, a ser pública, ¿cierto? vamos a poner acá a ser pública, ahí entró el Rubik, que vamos, gusanumon, ah, ah, gusanumon, warmon, warmon, el de, sonic, sonic, ay, dios mío, el de digimon adventure 02, digimon adventure 2, uy, ahí estamos todos contra todos, todos contra todos, esto va a ser una épica batalla de gusanos, hermanos, eh, bueno, Clau me voy a poner a editar, te dejo de fondo en lo que hago mis cosas, bro, eh, hombre pájaro, la verdad que felicitaciones por todos los videos que estás haciendo en tu canal, vi uno que no me acuerdo de que era, del Dios Ismachina, o algo así, y después también otro de Zelda, que al final no lo vi entero, porque, bueno, ya sabes por qué, la edición 10 de 10, escuché ruido raro, aguante, parece que hay tormenta, parece que hay tormenta, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, 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 bueno, le damos, che, en serio, parece que se viene de tormenta, porque se escuchó un ruido rarísimo, gracias Clau, no, bro, vos seguís metiéndole, metiéndole ahí los videos, es, es tardado, la verdad, es tardado YouTube, y es un poquito complicado, pero, si a uno le gusta, le va a ir bien, buenísima, me atacó, dingo, oh, el dingo, a ver, está, no aquí, el dingo, mírame, bueno, Rubik, Rubik, Cortex, ah, los nombres ahí del crashito, eh, me está dando ganas de jugar crash, bueno, disculpame, disculpame Rubik, pero hay que empezar de alguna manera, ¿no? Hay que empezar de alguna manera, vamos a empezar con la ovejita, vamos a empezar con la ovejita, no saltes ovejita, no saltes ovejita, no saltes ovejita, ¿por qué? ¿pero por qué? Salta la oveja de mal, ay, oveja mal parida, momento Latam, no sabés si son truenos o balazos, la verdad, la verdad que tenés razón, hermano, la verdad que tenés razón, eh, bueno, ahí estamos, vamos con todo, hermano, vamos con todo, la verdad, bueno, ya me voy, tal vez vuelva más tarde, dale, hola, soy foto, acá, por acá vamos a estar, la oveja siempre salta con el borde, ah, no lo sabía eso, eso no lo sabía, ¿quién es? ah, el Rears, guarda, 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 que ahí va la ovejita, ahí va la ovejita, ahí va la ovejita, ahí le pega al Cortex, uy, ¿hay agua abajo? sí, hay agua, eh, le sacó bastante, ahora el turno del Rubikev, vamos a ver qué hace el Rubikev, a ver, a ver si Rubikev con su, mi libro, hace, hace, no, 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 tenés al, al Rears por ahí, al Mers, no, ¿por qué me vas a matar? ¿tanto odio me tenés? ahora, ahora cuando, cuando le muestres todo al Shech, le voy a decir, mira, el Rubikev te odia, a ver, el Rubikev versus el Shech, lo odia, eso, eso es violencia, tenés otro disparo, bro, dos, con la escopeta son dos disparos, guarda, no tan de cerca que te podés dar vos solo, creo que igual ya se la sabe igual, de hecho está jugando Mers, eso me confundí, era el Mers, Mers, le sacó 50, al Shech, que soy yo, ahora sí, sigue el Shech y se va a vengar el Shech, se va a vengar de los dos, o no, o de uno, no sé, ¿qué hacemos? complicadito, ¿no? ya el Rubikev ya le disparé, así que voy a hacer esto, corre, 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 perfecto, ahí estamos, uy, le pegué a los dos, le pegué a los dos, bien, alta masacre, dice, se puso a gritar, what the fuck, bien, 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 me gustó, me gustó, me gustó, el Miram, este por ahí, a ver, ¿a quién le toca? le toca al Mers, aquí estoy, le queda poca vida, aquí estoy, le queda poca vida, ahí tenemos el mapa, che, igual me gusta esta versión del juego, no son los gusanitos de mi infancia, pero, están parecidos, vos decís, tanta violencia contra el Rubikev, vos decís, hermano, na, Rubikev, creo que se muere con esa, me hizo daño también a mí, uy, se quedó a cinco puntitos el Rubikev, perdón, el Rubik, no el Rubikev, es el Rubik, ahí va cayendo, recuerden apretar el espacio, cuando van cayendo objetos, apreten el espacio, así cae más rápido, a ver qué tal sale esto, dice, a ver qué hace el Rubikev, está, literalmente está al otro lado, tiene al Mers, cerca, ¿qué va a hacer? va a volar, va a volar, va a volar, vuela, 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 ey, 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 qué violencia, no, qué violencia, hermano, no, no, es el chat por mi gusano, hermano, es el chat, que se ha ido volando, vamos, bien, 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 nos hicimos todo daño, nos morimos todos, la autosuicidación, mirá, también se murió el Rubik, también se murió el Rubik, vamos, se mató todo, literalmente, alta masacre hizo el Rubik, ¿qué le pasa al Rubik? triple kill, triple kill, no te la puedo creer, eso, eso no me la esperaba, eso no me la esperaba, a ver, ¿qué hacemos acá? ¿qué hacemos acá? eh, me da un poquito de miedo igual, eh, por favor, déjame bajar, bien, bien, uy, casi me caigo el agua, casi me caigo el agua, eh, vamos a hacer una cosita por acá, vamos a hacer una cosita por acá, activá, no, me hice daño yo solo también, ah, bueno, al menos, al menos, al menos, lo maté, che, que malísimo que juego, malísimo, malísimo mal de la vida, horrible, 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 pero bueno, a ver, sigue el Mers, con el Mírame, tenés al Ringo cerca, va a usar el tanque, Claudio está protegido entre, entre el robot y el helicóptero, ¿qué va a hacer? Uh, Dios mío, está re inclinado eso, hermano, ¿pero qué es esto? Desafía las reglas de, de la gravedad eso, literalmente, wow, ¿cuánto daño le hizo? No sé, el Dingo igual está bien, así que si no está, no está así como agitado, porque no le hizo mucho daño, literalmente no le hizo nada de daño, 16 puntos de daño nada más, 16 puntos de daño, ¿podría esto servir de algo? dice, el hombre pájaro, está cerca del hombre pájaro, así que me puede servir, eh, Gusanamón, Cortex, está a punto de no sé qué cosa decía, a ver qué pasa por ahí, che, le había puesto 30 segundos, nada más, al tiempo, ahora lo largaron a 60, pero si le pongo 30 segundos, va a presionar más la partida, el agua, es lo mejor que hay el agua, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo el Cortex? a ver qué se le ocurre hacer el Cortex, cuidado Cortex, no te caigas Cortex, vos podés Cortex, vamos, vamos Cortex, no tenés a nadie cerca, bueno, tenés al, al Mers, y, al Mírame, podré usar la Soga Ninja, bro, podrías usar la Soga Ninja, de último, pero igual, te quedan 20 segundos, te queda muy poco, ¿no hay nadie abajo? no hay nadie abajo, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? me está poniendo nervioso, 10 segundos, ¿qué hace? no le queda nada, hey, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? tanta violencia, no, ¿por qué tanta violencia, bro? uy, 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 el Cortex me odia, bro, el Cortex me odia, pero ¿por qué tanta violencia está a mí? ¿tenía tantos para dispararlo? no, a ver, ahí el hombre pájaro, agarra un imán, ¿para qué es el imán? la verdad no sé, ¿eh? Electro, no sé cuánto, se llama, tenemos al Mírame, tenemos al Mers, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ay, no puedo todavía, la, la mida de gusano, ¿qué es esto? esto, electro, pero no, no, no me dice para qué funciona cada cosa, eh, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver si la puedo sacar al Mers de ahí, si lo puedo, ¿cómo te digo? lo puedo, hacer rebotar para otro lado, no, no, qué mal, el imán repele el proyectil, o atrae según como lo uses antes de colocar, ah, ya veo, ya veo, no te la puedo creer, desprecié el turno, gente, gracias, Rears, oh, desprecié el turno, yo me voy a acostar un poco acá, en la silla, porque me duele, uf, uso el paracaídas, bien, 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 pensado, porque si no se hacía daño, y perdí el turno, eh, a ver, micrófono, mi para acá, perfecto, va a usar ahí la granadita, se están matando, se están matando entre todos, dos segundos, hay que calcularle, hay que tenerse fe para poner dos segundos, bien, qué buenísima, y se cayó la tumba de no sé de quién, una tumba gamer, ahí, creo que era el MERS, sigue, sigue el Ruby Kev, vamos Ruby Kev, vos podés hermano, Ruby Kev, Ruby, te imaginás que entraba y ganaba su primer partida, provechito, ahí está el Dingo, ey, 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 con el Claudito no, por favor, con el Claudito no, el Claudito está ahí, no molesta a nadie, está ahí solo, no hace nada, lo quieren matar, eso es violencia, gente, eso es violencia, no, uy, uy, ahí se sabe usar la soga, tenés que intentar jugar con la inercia, bro, con la inercia, acercate más, y hacer, acercate más, y ahí, vas a poder hacer, ahí está, ahí está, uy, ah, me acuerdo que yo hacía eso antes, ay, me acuerdo que lo hacía, no me acuerdo, ahora me hizo acordar, que se podía hacer eso, vos, si te impulsás con la cuerda ninja, podés hacer un montón de movimientos, pero hay que saberse, o sea, hay que tenerla clara, pero tenés al, mírame por ahí, ¿por qué me vas a atacar a mí, bro? se te acabó el tiempo, se te acabó el tiempo, se te acabó el tiempo, ¿qué pasó, bro? ¿qué pasó, dingo? se te acabó el tiempo, dingo, oh, mala suerte, dingo, se te acabó, se te acabó, pensé que perdí el turno, pensé que perdí el turno, a ver, a ver, a ver, si me puedo poner por acá, spider gusano, exactamente, bro, puede ser spider gusano, ¿qué hacemos acá? Puedo intentar hacerme un jocron, ¿cómo es jocron? ¿cómo se le dice? en la verdad no tengo ni idea, ah, no, no me sale, le queda 42 igual, le queda 42, si le pego una escopeta, bien, no, siento que no le voy a pegar, siento que me, esta cosa, ya fue, me voy a meter acá adentro, y ahí si le puedo pegar, taca, 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 chau, chau, dingo, pumba, perfecto, creo que ya estamos, ¿murió o no murió? sí, murió de una, esta máquina salta muy alto, ah, la máquina esa salta muy alto, es bueno eso, es bueno saberlo, ahí se murió, el dingo, uh, batalla, batalla contra el tanque, eh, batalla contra el tanque, y el robot este, se bajó nomás, se bajó, se subió, se bajó, se subió, uff, llegué temprano, ¿qué onda? shadow forces, todo bien, más o menos, llegaste una hora tarde, me parece, una horita tarde, uff, dios mío, esa gravedad, no, 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 pero es que, la física, se la llevo ahí siempre, hermano, upa, me hizo más daño, no me hizo más daño, estoy, ah, bueno, no me sacó nada, no me sacó nada, no me sacó nada, así que tranqui, al turno del rubik, eh, estoy en primer lugar, junto igual, guarda que con el res, guarda con el mers, perdón, buena suerte, ni, ni beck, ni, ni beck, se llama ese, no, ni beck, che, esa cosa que se va a caer, ojito que esa cosa se va a caer, me da miedo, si le llevo a caer encima, bro, te morís, mira, el mes tiene mucha vida, ojo con el mes, a ver qué hace, a ver qué hace, está pensando, está pensando, piensa, 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 bro, piensa, vos podés, en la próxima partida, pongo más armas, gente, voy a poner más armas, ¿de qué me perdí? no, estamos jugando acá el worms, ahí con el rubikov, y el res, y el mers, estamos jugando, a ver qué pasa, uy, la tenía que haber lanzado por arriba, bro, la lanzaba por acá arriba, ah, no se ve la flecha hermosa, si la lanzaba por arriba, le pegaba, solo sé que debes ganar, exactamente, 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 bueno, ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy? uy, Cevita, ¿dónde estás, hermano? mirá dónde estás, hermanito, bueno, vamos a ponerte por acá, por las dudas, a protegerte de todo mal, que te quieren hacer, mientras tanto, voy a, voy a poner un ataque aéreo, un buen ataque aéreo, eh, ¿hay forma de, de poner para otro lado? creo que había forma de poner, uh, no me acuerdo cómo, cómo era para cambiar, eh, el rumbo de esto, no, había una forma de cambiar el rumbo, que no, que no venga para acá, ay, ¿cómo era? ¿alguien me explica? ¿ayuda? eh, no, 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 para hacer la matación, para, para apoyarme, perfecto, ahí estamos, bien, bien, le cae, le cae, le cae, pumba, y cae, ay, Dios, quería que caiga bien, bueno, bueno, más o menos, más o menos, más o menos, le hizo daño, pero no tanto daño, ahí sigue el MERS, si tú no sabes, yo menos, ah, eso es verdad, eso es verdad, no, con el córtex, no, pobrecito el córtex, que le queda poca vida al córtex, che, igual, MERS tiene dos gusanos, al máximo, uh, lo mató a quemarropa eso, lo mató a quemarropa, bien feo, pobre córtex, hay fe en el chat por el córtex, gente, si con bazookasus te saque 45, bazookasus te saca 45, bien, 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 bueno saberlo, bueno saberlo, artillería, atención, armas de destrucción masiva, dicen, bueno, cayó cerca del Claudito, a ver quién sigue, sigue el Nivek, Nivek, ya sabes lo que puedes hacer, más o menos, a ver qué hace el Nivek, está ahí, está ahí, quiere matar al MERS, creo yo, no sé, en dónde, por dónde me metí, Luciano Aguilera, qué onda bro, todo bien, no sé dónde te metiste, pero bueno, acá estás, qué va a ser, no queda otra, estamos jugando acá el World, un juego del año del ñope, año del pedo, no, Nivek, ay, Nivek, no, F en el chat por el Nivek, gente, no te la puedo creer, hermano, bueno, no pasa nada, no pasa nada, es que esa cosa te, Rubik Kev se ha ido para siempre, no, re, re, no, re turbio, re, F en el chat, hermano, es un directo, exacto, es un directo, es un directo, no es el mejor directo, pero, si intenta hacer lo mejor posible, F en el chat por el Rubik, gente, respeto por el Rubik, ahí que hizo todo lo posible, por, 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 por sobrevivir, vamos por acá, ya está rotísimo el helicóptero igual, matralladora, perfecto, vamos a, vamos a vengar la, la, la muerte del Rubik, vamos, que me quedan 30 segundos, la dinamita, perfecto, yo no sé hasta cuánto dura el helicóptero igual, dura bastante por lo que veo, bueno, vamos a hacer la matación, así, se podrá, dale, dale, vos podés, vos podés hermano, vos podés, perfecto, uff, Dios mío, que me cuesta, me cuesta manejar eso, le saqué 49, bueno, algo es algo, F en el chat, nada, viene ahí, viene ahí Rubik igual, para hacer la primera partida, bro, muy bien 10, muy bien 10, felicidades Rubik, vamos a hacer la vengación por el Rubik, vamos a ver si podemos, vengarnos, no, pero por qué, no, pobre clavito, es ferncha por el clavito, este me está matando, con el tanque me está matando, el tanque, ese tanque más raro, what the fuck, que es esto, Meral Slug, listo, confirmado, esto es Meral Slug, gente, que va a hacer, que va a hacer, me dan miedo, ya sé lo que va a hacer, al menos yo tengo una idea en la cabeza, lo que puede llegar a hacer, tengo una pequeña idea en la cabeza, pero no estoy seguro, si, es lo que yo pensaba, es lo que yo pensaba, con esta me mata, con esta me mata, con esta me muero, gente, no, la apuntó bien, la apuntó bien, no te la puedo creer, no, no me mató, viene ahí, viene ahí, viene ahí, perfecto, 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 hey, si voy a buscar esa cosa, me va a servir, vamos, vamos, pum, 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 rápido, 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 eh, puedo saltar para atrás, perfecto, ahí estamos, ahí estamos, ganamos vidas, muy bien, diez, y ahora lo que hacemos, voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo, ¿sabes que voy a hacer lo mismo? Eh, 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 vamos por acá, vamos por acá, vamos a hacer lo mismo, oh, corre, corre, perfecto, viene ahí, viene ahí, bueno, le pasó, le sacó 37, nada, uy, explotó, explotó mi, mi robot, mi robotcito, explotó, no sé por qué, pero este escenario me recuerda al lugar donde está la esmeralda maestra, puede ser, es verdad, uy, ¿qué pasó? Ah, pensé que se había colgado, el Rubikev, está jugando, Worms, ahí está el mes, el mes, está súper bien, no, no, no hay agua acá, pensé que había agua por acá, pero no, se va a teletransportar, ¿para dónde va? No, pero ¿para dónde vas, bro? Dejalo, no, ¿qué haces? Uy, no llegó, eso, lárgate, bro, ¿qué te pasa, hermano? Eso, eso es violencia, gusanín, vamos, 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 por acá, a ver qué tenemos por acá, estamos, 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 eh, estoy medio, medio pensante, ¿qué puedo llegar a hacer acá? Podemos usar esto, vamos a intentar escapar de acá, bien, 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 ¿qué le ponemos por acá? ¡No! Uf, ¿qué tenemos? ¿Dinamita? No tenemos, uy, 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 con esto, cuidado con esto, gente, cuidado con esto, gente, cuidado con esto, gente, me voy, me voy, me voy, me voy, ay, le pegué mal, le pegué mal, vamos, le hizo un montón de daño igual, le hizo una banda de daño, bien, 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 la banana hace un daño de la conferencia, hermano, uy, no, explotó la máquina, ojo, que puede explotar con más daño, eso es verdad, bueno, queda el mes, queda el mes, que va a ser el mes, va a ser movimientos ninja, para poder escapar, ah, queda el hombre pájaro, eh, creo que la tengo ganada, gente, no quiero cantar victoria antes de tiempo, pero creo que la tengo ganada, me parece que la hicimos bien esta vez, me parece que la hicimos bien, y eso me agrada, muy en diez, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, el mes, no creo que pueda hacer algo, para salvarse, de su, destino, de su maldito destino, está pensando, está pensando, está pensando, qué está pensando, qué va a hacer, la verdad, no sé si le queda dinamita, o algo, el hombre pájaro, qué le vas a hacer al hombre pájaro, bro, a ver, ah, te agarraste el helicóptero, bien, me va a matar, el clavito, el clavito, ¿por qué le vas a matar al clavito, bro? Vas a matar al clavito, y lo va a matar, eh, lo va a dejar muerto, lo va a dejar muerto, lo va a dejar muerto, y sabe que no le queda tiempo, ey, se fue, eh, se fue, se fue, se fue, se fue, pero por qué tanta violencia, el helicóptero está rotísimo, la verdad que sí, está rotísimo, se murió el clavito, o sea que ahora es el turno del hombre pájaro, entonces, o no, a ver, tenemos, tenemos cositas por acá, suplemento, no sé qué será, sí, turno del hombre pájaro, también, esto está roto también, esto también está roto, a ver, a ver si llegamos, bien, 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 perfecto, vamos, vamos a dejar acá, algo, bien piolita, listo, dinamita, bomba alfombra, ¿qué es esto? ay, no, para, 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 eh, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos por acá, y bomba alfombra, ¿qué es esto? eh, no sé qué es esto, gente, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es eso, un camión? wow, buenísimo, murió, muertísimo, hermano, murió, muertísimo, 166 de daño, no, ganamos, 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 bien, bien, ganamos, bien ganadísimo, bien ganadísimo, ganamos, a la, esto es demasiado violento, gente, hey, no, si estoy perdiendo desde que empecé, estoy perdiendo, como siempre carriando, dice, ah, el hombre pájaro, todo el poder, sacó el fuá, el fuá, sacó, bueno eso, no, la verdad, muy bueno, ahí se une el Rubik, otra vez, está el Rubik por ahí, tiempo por turno, no sé por qué el turno, eh, tiempo por turno, vamos a poner 30, vamos a poner más, vamos a hacer una cosa, gente, diseño de gusanos a tope, diseño de gusanos a tope, todas las armas, no, objetos, minas, cajas, armas, todas, uy, todas las armas, gente, todas las armas, vamos a poner, eh, tendré que ver, eh, cómo era el tanque, creo que debía mantener la barra espaciadora, en vez de solo apretar, ¿por qué? ¿cómo es el tema del tanque? A ver si se une el res, digo, perdón, el Rubik, si se une, buenísimo, vamos a contar uno, esta es la última partida, gente, me parece, esta es la última partida, ya, ya, se me hizo súper tarde, se me hizo súper tardecito, vamos a cambiar, eh, oriente, a ver qué hay por acá, oriente, no, muy, muy, muy gris, madre patria, más o menos, wow, la madre Rusia, a ver acá, ah, bueno, dale, ahí te espero, te espero, te espero, qué mal, no podré ver mucho, no, no pasa nada, no pasa nada, pasa que estuve ya más de una hora, bastante, bastante tiempo creo, creo que bastante tiempo, para mi pancita, para mi garganta, para todo, vamos bien, vamos bien, a ver, a ver cómo sigue esto, vamos a ver cómo sigue esto, dice 80 minutos, 80 minutos, de qué, bro, ah, 80 minutos, sí, una hora y 22, me figura acá, ahí entró el ruby, qué, eh, 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 perfecto, perfecto, vamos a poner más gusano, vamos a poner más gusano, ahí, cinco gusanos de cada uno, y vamos a darle, listo, yo ya estoy listo, así que denle listo, cuando estén listos, y si no están listos, no le den listo, y, re estúpido, vamos a darle con todo hermanos, vamos a darle, provechito, a ver, ahora sí, se va a armar, un quilombo en el mapa, con todas las armas al tope, gente, mucho cuidado con esto, oh, qué es eso, un auto, nada hermano, qué es eso, por qué, por qué ponen un auto, what the fuck, a ver, a ver, a ver, el rubik, empezás vos, empieza el rubik, con todas las armas, me da un poco de miedo, creo que están todas las armas, uh, sí, están todas las armas, gente, miren, 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 todas las armas que tenemos por acá, no sé con cuál va a empezar, ya va a empezar a disparar, no hermano, el burro, no, hay fecha por el, por el hombre pájaro, está con las sirenas, che, igual nos vamos a matar acá, esto va a terminar el toque, va a terminar en un segundo esto, el Claudio acá, no, estoy, estoy medio, medio que me da miedo ya, hora de ir a tope, es que no va a durar nada la partida, con todas las armas, no va a durar nada, a ver qué hace, ¿dónde está? hasta acá, no, ¿qué es que tiró la banana, no? ¿la banana? Pumba, y murió el ruby, qué bien moridísimo, ah no, le quedó, le quedó, le quedó, pero casi, murió uno nada más, wow, alto daño igual, alto, alto daño, ahora por fin mi turno, por fin mi turno, ahora sí, ahora divertirme para mí, gente, vamos, 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 vamos al tope, yo estoy por acá, perfecto, vamos a ver qué tenemos por acá, vamos a hacer quilombo, vamos a hacer quilombo, gente, me maté yo solo, no, no, me estoy matando yo solo, gente, uff, dios mío, está rotísimo esto, o al menos saqué un logro, quedó el yech nada más, me quedó el yech, o sea, me terminé matando yo solo, gente, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ay no, me van a terminar matando, uff, dios mío, quedó de modo quilombo, ay, no te la puedo creer, no, ya está, morí, no te la puedo creer, ya está, nada, perdí, gente, perdí, perdí, por tonto perdí, no te la puedo creer que perdí, se rompió todo, literalmente, en serio, se mató, qué rápido, perdí, gente, no te la puedo creer, mal ahí, guacho, mal ahí, bueno, eso, hasta nunca hice, Rubik, hasta nunca, eso me pasa por hacer las cosas que no tengo que hacer, gente, tendría que haber protegido, antes de hacer eso, no, ahora voy a poner un mapa más grande, voy a poner un mapa más grande, porque no, con todas las armas, no, no dura, con todas las armas no dura, qué va a hacer, cómo me vas a matar, bro, cómo me vas a matar, a ver, a ver, a ver, tengo miedo, me da un poco de miedo, de desconfianza, de todo, a ver, va o no va, va o no va, pasen los segundos, que se le vayan los segundos y chau, no, qué vas a hacer, bro, qué le vas a hacer al jeche, un poco de miedo, ¿no? ¿qué le va a disparar? ¿y eso? un jar, ah, el jarrón que se, que se rompe y, y explota en mil pedazos, ¿no? creo que sí, sí, el jarróncito, mirá, el jarróncito, muertísimo el jeche, F en el chat, ganó el Rears, ah, ganó el Rears, un aplauso para el Rears, muy bien 10 hermano, muy, muy bien 10, che, perdoname Rubik, por ese ataque, al final terminé rompiendo todo el juego, no te la puedo creer, preciso, mejor gusano, bueno, me gané premio a mejor gusano al menos, y el Rubik, al más veloz, al más veloz en morir, no, 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 mentira Rubik, mentira, a ver, vamos a poner otro mapa, clap, 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 no más, más grande, tiene que ser más, más, más robusto, más, eh, liberación, a ver, tiene que ser más grandote, o se puede configurar acá, uh, está bueno, tamaño grande, una isla, eh, liberación, fronteras, madre patria, oportunidad de construcción, sí, grande, este, bueno, está bien, confirmamos este, vamos a confirmar este gente, y vamos a, tiempo de turno, vamos a ponerle, 30 segundos, tiempo de ronda, 5 minutos, se acaba todo, salud, vamos a poner más salud, no, infinita no, al pedo, eh, listo, vamos a darle, tengo sed, pasaré mi turno, dale bro, tranqui, tranqui, vamos a ver, se va a armar la destrucción otra vez, se va a armar la destrucción otra vez, será o no será, vamos a ver, turno del rares, turno del rares, a ver como el mapa, grandote, Metal Sonic, y, Claudio, ey, 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 por qué estoy acá yo, me quieren matar, eh, qué me vas a hacer, este me quiere matar, me quiere matar bien feo, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, un poco de miedo, un poco de miedo, me da un poco de desconfianza, 5, 4, y bye con el jarroncito, y bye con el jarroncito, no te la puedo creer, jarroncito, no, no te la puedo creer, me mató de una, a ver, Claudito, qué hace, Claudito, vengate, Claudito, vengate, vamos a vengarnos de una, bro, vamos a vengarnos de una, qué tenemos por acá, a ver, tenemos Lucy, globo fiesta, bomba de racimo retardada, empujón de dos manos, granada pegajosa, ataque, oh my god, lol, qué? ataque, oh my god, lol, regalo de no deseado, rápido, qué es esto? what the fuck, hermano? pero, pero, no, 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 desperdicié el turno, what the fuck, no, desperdicié el turno, no sabía cómo se usaba eso, meta del gusanoide, desperdicié el turno, no, por qué, bronca, Rubik, venganos Rubik, Carl, quién es Carl, el de Mr. Beast, je, el de Mr. Beast, vaya, tampoco sabía que era, no, la verdad, ni idea que era eso, a ver, a ver, qué hace, pensando, 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 qué va a hacer, no lo sé, algo va a disparar, guacho, algo va a disparar, guacho, que tira, uh, qué es eso, una bombaza, al mar, bueno, mataste a uno, mataste a uno, bien, 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 ahora le toca al Tress, está en primer lugar el Rubik, ojo, el Rubik está en primer lugar con la coronita, está en primer lugar con la coronita, viene ahí, bro, ah, no sé, me da un poco de miedo el Rubik, me da un poquito de desconfianza, me enseñaste el nombre del car, el amigo de Mr. Beast, y Mr. Beast, si, es verdad, es verdad eso, me da un medio dormido, a ver qué hace, a ver qué hace, no, porque, ¿por qué tanta maldad? no, pero, ¿por qué? no, se murió, pobrecito, no sabe nadar, bueno, vamos a hacer las cosas, piolitas, vamos a intentar otra vez lo mismo, eh, ¿cómo se llamaba? ¿esto era esto? no, ataque, oh my god, lol, a ver cómo es esto, gente, a ver, ahí, ah, wow, vamos, matamos a dos, o sea, destruyó todo el mapa, literalmente, hey, si explota eso, buenísimo, si explota eso, buenísimo, si explota eso, buenísimo, bien, pumba, ah, quería que caiga abajo, 30 daño, bueno, vaya, buenísimo, 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 coincidencia, no lo creo, bien, 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 ahí, bien, lo hicimos, pelotainas, el Rubikiev en primer lugar, eh, el Rubikiev en primer lugar, me da un poco de miedo el Rubikiev, el Rubikiev me está haciendo desconfiar un poco, el Rubikiev quiere ver el mundo arder, creo, creo que el Rubikiev quiere ver el mundo arder, gente, pumba, que hiciste Rubikiev, por qué con el Sheche, siempre con el Sheche, por qué, por qué, tanta maldad, ahora le toca al Rears, che gente, me doy el estómago horrible, y estoy una hora nada más, estoy una hora, y el domingo tengo que ser presidente de mesa, guacho, tengo que ser presidente de mesa, las elecciones me quiero morir, guacho, y encima si no voy, voy preso, tengo que ser presidente de mesa, ¿saben lo que va a ser? estar todo el día ahí, encima hay un nuevo tipo de voto, que es el voto electrónico, no solamente el voto normal, va, voy a quedar de las 7 de la mañana, hasta las 3 de la madrugada, más o menos, la última vez me quedé hasta las 11, si no me acuerdo, en 2018, 2019 creo que fue, o fue antes, no me acuerdo, uy, violencia, no, con el Claudio, no, está muertísimo el Claudio, está muertísimo el Claudio, naaa, uh, 338, pobrecito, 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 F, F sota en el chat, bueno, es hora de la venganza, del Cevita, que va a vengar a su padre, claro que sí, a ver, que podemos tirar por acá, que podemos tirar, regalo no deseado, mina sagrada, eh, vamos a ver que hacemos, super oveja, super oveja, será la oveja que yo pienso, o oveja barbacoa, ya sé, ya sé, me toca dar prisa guacho, me apuré, lanzador de ovejas, vamos a ver que sale de esto, uy, 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 no, no entro, no entro, buah, uy, le cayó al Rubiket, un montón de minas, Rubiket, va a morir el Rubiket, bueno, no, no va a morir, porque tiene 200 de vida, así que tranqui, tiene bastante, 51 le sacó, o sea, no saca nada las minas, ouch, no, no fue nada de eso, no fue nada, estás vivito y coleando todavía, vivito y coleando, che, igual la desperdicía, quería saber que era eso, era como la, la bomba sagrada, si, era como la granada sagrada, lo mismo casi, igual el Rubiket está, está a tope igual, eh, está a tope el Rubiket, me da un poquito de miedo ya, ¿qué va a hacer? ¿qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? no, ¿por qué tanta violencia? ¿otra vez lo mismo? se la devolvió igual, se la devolvió, amazing, a ver, a ver, a ver, le queda poco al Rears, le queda poquito al Rears, el Rears quiere tomar venganza, quiere tomar venganza, y me parece que acá se puede vengar muy bien, así que mucho cuidado acá, que ya sé lo que va a hacer, oh no, no sé lo que va a hacer, bueno, 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 llega, no llega, llega, no llega, ahí no llega, ¿qué haces, bro? ¿qué haces, bro? ¿qué haces, bro? ¿qué tiene infinito? ¿para volar infinitamente? si tiene para volar infinitamente, alto, rotísimo, ya sabía lo que le iba a hacer, ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que iba a hacer, bueno, en realidad no iba a hacer eso, yo hubiera hecho otra cosa, Cevita, aguanta, no, Cevita, aguanta, ouch, quedó el Rears ahí, 46, bueno, 46, 46, mi turno, gente, mi turno, mi turno, mi turno, ¿qué hacemos acá? Liberty Strike, ¿qué es esto? Liberty Strike, bueno, aguantame, 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 what the fuck, no, what the fuck, no, me hice daño, no te la puedo creer, me hice yo daño, pobre, pobre Yech, hermano, muertísimo el Yech, ey, 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 quedó ahí el Rears, quedó ahí en el tubo, gente, se terminó el tiempo, se terminó el tiempo, se va ahí todo el carajo, se va a empezar a hundir todo, llegó a cero, pasamos de los 5 minutos, uy, ¿eso? hombre pájaro, te están, te están, cazando, hermano, bueno, ya Dios, dale, ya dos forces, que descanses, no te lo puedo creer, el Rears, ahí, ¿dónde está el Rears? ah, está ahí, el tubo, está escondido, bromeaba, uy, 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 se terminó el tiempo, gente, está escondido el Rears, lo puedo ver escondido, ¿qué va a hacer? no, ¿qué va a hacer, hermano? ay, no, Isa, no, no, Isa, no, guarda, no, yo estaba muertísimo, nada, ya me mataron a uno, ya me mataron a uno, hijo de Dios, what the fuck, dispone automáticamente esa cosa, pobre hombre, pájaro, lo hicieron puré literalmente, me mataron horrible, me refería al juego, ya veo, ya veo, uy, está subiendo, está subiendo el agua, a ver, a ver si podemos ganar, me da un poco de miedo ya esto, yo creo que me toca ya, ay, no sé qué hacer, gente, eh, 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 la super oveja, super oveja, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a mochila por fusora ecológica, ah, creo que eso uso, alfombra apestosa, batería cargada, bueno, acá, uy, casi que no, es lo mismo creo, pumba, ahí vamos, ah, pero los enferma los gusanos, los enferma, ahí murió el rubik, ah, esa cosa enferma los gusanos, mirá, está escondido ahí, qué onda Alex, cómo estás bro, todo bien, tanto tiempo, cómo andás, uy, uy, estamos acá jugando con el rubik y el res, estamos ahí, estamos ahí, el rubik está en primer lugar, eh, está en primer lugar, se puede ver ahí con la coronita, vos cómo andás hermano, todo bien, eh, llegaste a tiempo para ver el final épico, jejeje, queda, queda, queda poquito, queda poquito, no sé qué va a pasar acá, se está hundiendo todo, se está hundiendo el mapa, che, me estoy quedando sin agua también, es, no, ¿por qué tan de violencia bro? no, este quiere matarme, no, me odia, me odia gente, me odia, me odia, me odia, ¿por qué? con el shit, ay, se murió horrible, se murió horrible, no quedó nada de mapa, va subiendo el agua, Cortex, ¿qué te pasa Cortex? había sido el rubik ese, ese había sido el rubik hermano, te la puedo creer, ¿qué iba a pasar acá? no sé, la está pensando, la tiene para ganar el guacho, la tiene para ganar, la tiene para ganar, la tiene para ganar, la tiene para ganar, muerte a Shech, lo hiciste mierda bro, no, estamos muertos, perdimos gente, perdimos, me parece, todos infectados, todos infectados, el Cortex va a morir, me parece, el Cortex va a morir, estamos infectadísimos, más o menos, ya sé lo que voy a hacer, uy, uy, como sube el agua hermano, como sube el agua, como sube el agua, ¿qué es esto? Propulsor Ecológico, eh, ah, mirá, bro, 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 si yo no gano esta partida, no la va a ganar nadie, guacho, si no gano esta partida, no la gana nadie, ay, no, 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 concha de la logra, puto, forro, no, me cago el tiempo, no, me cago el tiempo, no, te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, ay, no, ay, no, ay, no, se lo regalé, guacho, se lo regalé, se lo regalé, se lo regalé, Va a ganar el Rubikev, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer que va a ganar el Rubikev, guacho. O capaz que no, que paso Rubikev, ay Rubikev, ay Rubikev, ay Rubikev, ay Rubikev, Rubikev que hace? Uy sube 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 el agua, creo que se quedo tildado ahi. La verdad fallo la conexión o algo, el kamikaze destruiría a los dos juntos, la verdad que si, se va, se va, se va, ay no, por que Rares, por que tanta maldad, no tengas maldad, tené compasión Rares, tené compasión Rares, no Rares, Rares, así no era la cosa Rares, no Rares, vas a morir también vos, ay me hizo miércoles. Ya esta, estoy fuera de partida gente, estoy fuera de partida, es entre Rubikev y Rares, es entre Rubikev y Rares, la tenés, Rubikev la tenés para ganar bro, apretá, apretá la barra espaciadora para que caiga rápido, la tenés bro, es toda tuya, vas a ganar la partida, la vas a ganar bro, la vas a ganar, perdón, pero es lo más cercano, uy, no, la quería ganar, que tiró, no, hubieras tirado otra cosa bro, uy, 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 hubieras tirado otra cosa, tranqui, tranqui, uy, sube el agua, sube el agua, sube el agua, el Rares sigue ahí en partida, la caja sanadora sana la enfermedad, la caja sanadora, ¿cuánto te saca por turno? No, no, no me fijé, no presta atención, ¿cuánto saca por turno? La cosa, la caja, digo, perdón la enfermedad, y va, 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 va a matar a Carl, Carl va a morir, Carl va a morir, uy, murió el Carl, uy, casi cae igual al agua, murió el Carl, queda Cortex contra Rears, Cortex contra Rears, y el Cortex está por morir también, eh, el Cortex está por morir también, uy, 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 pero quiere ganarla, quiere ganarla, sabe que la va a ganar, sabe que la va a ganar, porque es bueno el guacho, la va a ganar, la va a ganar, cuidado. Eh, elegís un, un, un arma, bro, y con el Enter, con el Enter lo, lo dejas, apretá el Enter, no, el Enter, con, uy, 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 el Enter, ay, no, no, jajajaja, what the fucker, no, hizo la suicidación, no, empate, 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 what the fucker, murió en todo, hermano, es que iba a usar el bate, no, bien, 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 ay, no, qué pasó, qué te pusieron, lastre te pusieron, qué te pasó, que nada, el juego no te quiere, Robica, creí que me arrojaría al agua, yo también pensé lo mismo, what the fucker, hermano, jugamos a otra, güey, frontera, vamos a jugar en un, en una cueva, centro de la ciudad, selva, vamos a jugar en tipo cueva, eh, cavernas, cavernas, generar, uy, está bonita esta, está bonita esta, y con todas las armas, vamos a ir con todas las armas, no sé si se puede poner más vida, eh, tiempo, vamos a ponerle menos tiempo, ¿sabes por qué? Porque al ver tantas armas, va a estar más interesante así, como que hay que pensarla rápido, creí que me arrojaría al agua, eso sí, es verdad, che, gracias a todos los que están acá hasta ahora, onda que es súper tarde y están todos acá, what the fucker, hermanos, son unos cracks, a ver cuántas por cintas somos, voy a lavarme los dientes mientras sigue Mers, dale bro, eh, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Sí, soy yo, ¿no? ¿O no? Provechito, perdón, 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 ya me está dando sueño aún, aguanta, dale, está la última entonces, ¿qué pasó si se tildó? ¿Qué pasó? No sé si, igual no puedo tocar nada ¿Se me fue la conexión a mí? Eh... ¿Qué está jugando? Ah, está dentro del coso creo, ¿no? ¿Qué pasó? No entendí nada de qué pasó, la verdad Perdí mi turno, ¿literalmente perdí mi turno? ¿Era el turno del coso? ¿Del azul? La verdad no sé, no sé si perdí mi turno, no sé nada Ah, no, el ruby que fue el primero A ver, Rer se fue a lavar los dientes, dice ¿Quién está jugando? ¿Al Mers? Ah, está el Mers, jugando Ay, no, jodeme, que ya empieza con la banana, ya empieza con la banana Hijo de su mamá, pobre Cortex, le cayó todo encima al Cortex Murió creo de una Que quita montones, o como 300 quita ¿Murió el Cortex? Ah, no, no, murió el Cortex ¿Ahora sí mi turno? ¿Ahora sí mi turno, gente? ¡Ah! ¡Perdí el turno, en serio! ¡What the fuck! No, perdí el turno, eso es mala suerte, ¿eh? Eso, eso es maldad Perdí mi turno, gente Eh, no la puedo pensar mucho Vamos Pumba ¿La puedo reventar yo? ¡Ah! ¡La puedo reventar yo! ¡Qué tonto! ¡La puedo reventar yo! Yo no sabía eso, ahora me la sé Bueno, murió el Cortex Murió el Cortex, el mecha explota y arde Este juego me recuerda a Angry Birds O como se escriba, ¿sí? Puede ser, puede ser, aunque el Angry Birds Era otro estilo, no era multijugador No era de batalla Sino que había que derribar a los chanchitos Era de un solo jugador ¿Qué recuerdos, Angry Birds? La verdad A ver qué hace, a ver qué hace El Rubikiev, ¿no? Sí, es el Rubikiev Es el Rubikiev Che, ¿cómo perdí mi turno? Si me detuve en una falla de conexión O no sé, o algo tuve Algo me pasó Bananas Vamos a la banana No te la puedo creer Uy, 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 uy Con el espacio, con el espacio la activás Con la barra espaciadora La activabas, bro Uy, están haciendo un hueco horrible ahí, ¿eh? Están haciendo un hueco horrible Se odian entre el Rubikiev y el Rers Y el Mers, mejor dicho Se odian Se quieren matar Che, ¿cómo me desperdicí mi turno? Sí, ¿eh? ¿Cómo lo desperdicí, gente? ¿Qué vas a hacer, bro? Ey, ¿pero qué te pasa con las bananas? Están con las bananas al full, ¿eh? ¡No! Están con las bananas al full El Carl murió Muertísimo Pobre Carl Murió el Carl de una Descansa en paz el Carl Y yo ahí estuve, ¿eh? Ahora el turno de... ¿Hombre Pájaro puede ser? Puede ser Hombre Pájaro, creo Ah, el Cevita Bueno, bueno, bueno Que estoy acá, la verdad No sé qué voy a hacer acá Vamos a... Uy, uy, uy No tengo mucho tiempo Dale, dale Ahí Ahí Bien, 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 bien Vamos, vamos Bien, bien, bien Perfecto Casi no Casi que no Ah, murió uno solo Nada más La idea que mueran todos Pero bueno Uy, salió disparadísimo El... Mírame, mírame El Super Plátano Es precioso Es preciso Es verdad eso Ey, murieron los dos Bien ahí, doble kill Doble kill Perfecto Perfecto, hermano Me gusta, me agrada Me gusta, me agrada Ahí va El Gusano Mon El equipo de Gusano Mon ¿Y ahora qué va a hacer el Gusano Mon? Está en contra del Rears Tiene al Rears en la mira Aunque también tiene al Hombre Pájaro Para hacerlo caer al agua ¿Qué va a hacer? Va a enfrentar al Rears Al equipo verde O al equipo azul De Claudito Fernandito No lo sé Pero estamos ahí cerca Uh, el Jarrón Va a usar el Jarrón Y... Uy, uy, uy Se quiere ir, se quiere ir Pero no Me parece que va a ser un autosuicida Uh, salió volando Y ahí quedó Ahí quedó Uy, uy Vivo, vivito y coleando Y va a explotar el coso El Mecha Así que va Va a morir Va a morir No, no murió Estuvo ahí de morir El Mers Se fue la conexión, gente Se fue la conexión Por favor, que no se vaya la conexión Bien, bien La conexión falla No sé No sé a quién le falla la conexión Pero me da un poco de miedo Que se vaya la conexión Uy, 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 uy Ahí está Uh, el Mers Va a intentar tomar venganza al Mers Contra el Dingo O contra el Shech Contra quién va a ir El Dingo lo puede mandar Directamente al océano Y al Shech No sé a dónde lo puede mandar Pero le puede hacer mucho daño Metal Sonic y sus amigos Está ahí escondido Uy, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el plátano de un segundo? Este quiere hacer las cosas Uy, muy precisas, eh Pero se acabó dando él solo Se hizo daño más él Que al Shech Y creo que va a explotar esa cosa ¿O no? ¿Cuánto daño? ¿Quién se hizo más daño? A ver, a ver ¿Quién se dañó más? El Shech 56 Él se sacó 101 Puntos de vida ¿Sí? Uy, le explotó encima eso Encima le explota eso No, pobre, pobre Pobrecito ¿Cuánta vida le sacó? No sé cuánta vida le sacó Ahí está el hombre pájaro Queriendo, queriendo Entrar a la acción El hombre pájaro Súper oveja Viene la súper oveja, gente ¡No! Acá no ha pasado nada No existía el hombre pájaro El hombre pájaro Sí soy No te lo puedo creer, hermano No te lo puedo creer Ay, no Hombre pájaro Sos un hombre falso No, sos un falso pájaro, hermano No pudiste volar No pudiste volar, hermano Ay, 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 ay Bueno Me voy con San Pedro No, me fallaste, hombre pájaro Me fallaste ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso? Uy, revienta todo Revienta todo No te la puedo creer Literalmente No te la puedo creer A ver el MERS Los momentos más divertidos de Claudio Yo me da vergüenza ¿Eso es divertido? Eso ya no es divertido Eso es triste Y ahí va Mirá Me va a enseñar a usar La oveja Voladora Vuela, vuela, vuela Vuela ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? ¡No! ¡Metal Sonic! ¡Cuidado, Metal Sonic! ¡No! Y pobre Metal Sonic Que no se metió con nadie Le dieron duro Duro, duro Contra el muro ¿Y ahora qué va a hacer el Metal Sonic? Va a tomar venganza El Metal Sonic va a tomar venganza, bro Mirá, mirá cómo toma venganza Mirá cómo toma venganza Esa Y dice acá El que me las hace Las paga, dice Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner un jarrón Te voy a dejar un jarróncito por acá Bien bonito Y se va El Metal Sonic y sus amigos se va Bien lejitos ¡Uh! Eso sí que debió de oler Se murieron todos Se fueron pa'l agua ¡Ja, ja, ja! Vuela, vuela El mundo es tuyo, gusanito Exactamente Bien, bien, bien El clavito tomando delantera Ahí el gusanomón Está por ahí arriba El gusanomón Mirando a todos desde arriba ¡Oh, oh, oh! Vamos, quedamos La bananita Están todos usando la oveja ahora ¡La ovejita! Ahí va la ovejita ¡Ay! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela la ovejita! Yo no tuve tiempo de aprender a usarla ¡No! ¡Ay! ¡Metal Sonic! ¡Eh! ¡No! Lo hiciste volar, hermano Lo hiciste volar Bien, bien Lo lamentarás ¡Uy! ¿Sonó con eco? Lo lamentarás ¡Ja, ja! A ver, Mers Mers le queda bastante gusano Le queda bastante vida Tenés al Rubik Ape Tenés al Claudio Tenés a todos cerca Por ahí El helicóptero bien roto Como siempre Bien rotísimo Ese helicóptero Una gota de agua Me quedó ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La bananita! ¡La bananita! ¡Bananón! Y cae, cae Una sola nomás Mirá si te hubiera pegado A vos, hermano Mirá si te hubiera pegado A vos ¿Qué hubieras hecho vos? Ahora el turno de ¿De quién? ¿De Rubik? Creo que Sí, el turno ¡Ah, no, mío! Bueno Si es mi turno Yo no me quejo Yo no me quejo Si es mi turno A ver, a ver Sí, claro que me voy a dar prisa Pará, pará, pará Un toque, che Esperamos un toquecito nomás Bueno ¡Pero, pero, 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 franca, ¿por qué? ¡Pirro, no, quiero llorar! Encima yo pongo poco tiempo Me torturo yo solo ¿Por qué? No La ovejita, la ovejita ¿Qué haces con la oveja? No, la bomba No, la bomba sagrada, no No, la bomba sagrada, no Uf Bueno, bueno No me pegó, no me pegó tanto ¡No! Sí que pegó What the fuck ¡Vamos! Una para cada uno ¡Ah, no le tocó al MERS! Me está jodiendo ¿Qué onda, guacho? No le tocó al MERS No le pegó al MERS ¡Qué suerte que tiene! ¡Qué suerte que tiene! ¡Upa! Se viene el mundo abajo, gente Se viene el mundo abajo Están todos con la oveja Che, ¿qué les pasa con la oveja? Dejen a la oveja en paz ¡Ah, vuela, 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 vuela! ¡Uy, uy, uy, uy! Va a buscar vida Va a buscar vida Encontró vida Bien perfecta la vida 100 puntos de vida ¡Oh, Dios! ¿Sigue en directo? ¡Qué buen servicio! Estamos matándonos ¡Uy! Lo mató bien matado Lo mató bien matado ¿Cómo andás? Hola, soy foto ¿Qué andabas haciendo por ahí? Opa, opa, opa Opa que la cosa se puso bien jodida Se está hundiendo todo Tengo miedito ¿Quién sigue? Chech Creo que sigue el Chech Vamos, vamos, vamos Vamos de una Mirá cómo voy a hacer Mirá cómo voy a hacer Vamos a pegarle Bien fuerte a todos ¿Eso es lo malo? ¡Pumba! ¡No! ¡Me maté yo solo! ¡No! ¡Me maté yo solo! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Me maté yo solo! ¡No! ¡Me morí, gente! ¡Ah! No te la puedo creer Que me maté yo solo ¡Pumba! Vamos, aquí estoy Morí Para que veas lo que sentí Es verdad ¡Muere! Ey, tiene que ser como el GTA Se tiene que morir Totalmente Cuando te haces la automurición Nah, Chech Haces cagada nomás, Chech ¿Qué hiciste, Chech? Me traicionaste, Chech El... Este Chech Me traicionó ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Rubik? ¡Uy, uy, uy, uy! El Rubik El Rubik El Rubik Cuidado con el Rubik Que va por el Claudio Por el Claudito Fernandito Que le va a hacer Que le va a poner una bomba sagrada ¡Bien sagrada! ¡Claro que sí! No queda tiempo Que no queda tiempo Que va a hacer la automurición Junto a él Va a hacer la automurición Y... Y... No sé Para dónde a quieran apuntar La verdad ¡Uy, uy, uy, uy! Murió ahogado Murió ahogado El Rubik Fue el Rubik, ¿no? Sí, el Rubik Uy, 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 uy Me parece que voy a hacer La automurición No lo sé Me da un poco de miedo ya esto ¡Claudito! ¿Qué onda? Focus ¿Cómo estás, bro? Tanto tiempo ¿Cómo andás? Decime qué jugás a este juego Estamos acá con el Rubik Y estamos también con el El Merc y el Rears No, ¿por qué? No, por el Chech Casi me lo mata el Chech Casi me lo mata el Chech Y vos sabés que voy a hacer La automurición ¿Cómo andás, Focus? ¿Todo bien, hermano? Vamos Vamos a morir juntos Vos sabés que vamos a morir juntos Aquí estoy Vos lo sabés Vamos a hacer la automurición Llevo el momento De hacer la automurición Vamos que se puede Vamos que se puede O capaz que no Eh, eh, eh Vamos Perfecto Corre, 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 corre Lo mata, lo mata, lo mata No, lo mató, hermano Me parece que no lo mató Ay, no lo mató Sigue vivo Me encanta el Worms Pero no tengo ese juego Uh, hermano Yo la verdad que quise jugar Al Worms World Party Pero no No anda el online Intentamos de todo Pero no anduvo el online Así que, bueno Me descargué este Y ahora estamos jugando Me va a matar el Jeche Me va a matar el Jeche Me lo quiere Me lo quiere disparar lejos No sé para dónde lo va a disparar No sé para dónde lo va a tirar Uy, uy, uy No te la puedo creer Que hay tanta suerte Para que caiga ahí Bueno, no pasó nada No pasó nada Creo que no pasó nada Perfecto Ahora es cuestión de puntería, gente Es cuestión de puntería Si la apunto bien Gano La apunto bien Gano Si Vamos, guacho Le gané Le gané Le gané Le gané Pumbala Bien ahí, guacho Le gané Ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Bien ganadísima la partida Mi internet va muy mal Uh, F en el chat Ahora soy foto F en el chat ¿Qué hacemos, gente? ¿Jugamos una mago O ya lo dejamos por acá? ¿Qué dicen? Como llegó el focus Yo soy tu padre Un logro Un logro ahí Ganado Bien ahí, guacho Jugamos una más Que llegó el focus Vamos a ver Cómo hicimos la La matación, eh Escucho ruidos raros Me dan miedo Literalmente me da un miedo Buena, Clau Viene ahí Viene ahí, hermano Veloz el Rubiket Dice por ahí Vamos a jugar una más Creo que esto es Creo que esto Muy tarde Yo jugaría una más Si quieren Pueden jugar una más Islas múltiples Ah, dale, dale Focus Buenísimo, buenísimo Ponemos así Le doy una más Escucho ruidos Que me da mucho miedo Oh, no sé Qué era ese ruido Gente Tengo la silla rota Tengo una ruedita rota Era mi señora esposa Era mi señora esposa Gente Yo me asusté Tenía miedo No pasa nada No pasa nada ¿Quién sigue? ¿El turno de quién? Ah, el Rubiket El Rubiket Quiere matarnos a todo Ahora que no hay cueva Quiere matarnos a todo ¿Qué lagurito anda haciendo Focus? Si es que se puede comentar Uy, 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 uy Matación, matación Matación ahí Contra el Merch Y contra el hombre pájaro No aquí Mírame No aquí, dicen Se me rompió una ruedita De la silla ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Tan gordo estoy? ¿Estoy tan gordo, hermano? ¿En serio? A ver si el Merch No, literalmente Una comisión de tres personajes Wow, wow, wow Bien ahí, hermano Muy bien, diez Mucha, mucha suerte con eso Oh, Dios Aguanté bastante, eh Aguanté bastante Como les digo Estoy intentando hacer directo también Bastante tiempo Porque el domingo Voy a tener que estar De las siete de la mañana Mínimo doce de la noche Voy a tener que estar En tema de la política De miércoles Esa que no me gusta nada De la política a mí Pero bueno ¿Qué va a hacer, hermanos? Eh, 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 eh Vamos acá, vamos acá Vamos a hacer algo Vamos a tirar esta Va a ser riesgoso tirar esta Porque también me puedo llegar a matar Pero bueno Vamos a intentar hacer lo mejor posible Pumba Uy, para todos los dos No, no No, me he pegado No, te la puedo creer Que le pegó a los dos Alcevita Me mató alcevita, hermano Me mató alcevita Me terminé matando yo solo Ven Disparo algo Y hago un quilombo Que me termino matando yo solo Eh, no pues Si llegué temprano Con esta hora extra Que llevamos Eh, eh, es verdad Es verdad Habías llegado a la hora vos Habías llegado a la hora Y ahora son Dos horas ya los llevamos Ya llevamos dos horas de directo Así que ahora sí Esta es la última partida, gente Esta es la última partidita Y me retiro El imán azul repele Ah, con razón Fue el maldito imán Fue el maldito imán Ya veo, ya veo, ya veo No Suicida, suicida, suicida El Nivek No, Nivek ¿Qué hiciste, Nivek? ¿Qué hiciste, Nivek? No, Nivek La automunición Ah, no, no, no Lo mató al Al coso Al Mers Bien, bien, bien Valió la pena Valió la pena Nivek Muy bien, Rubik A ver, a ver Ametralladora para Dan ¿Qué? Ahí se muere Le estoy aquí Bueno, ya está Aquí estoy Está muertísimo El Mers está en el tanque Yo pensé que si estaba en el tanque Y se rompía el tanque O algo así Como que ya Lo mataba directamente Hubiera estado bueno eso Para que no Nadie se refugie En los vehículos ¿No? Hubiera estado buenísimo Por ejemplo En Meral Strack pasa eso En GTA pasa eso Pero acá no pasa eso O sea Uh El auto Está hecho Bolsa, hermano Está hecho bolsa el auto A ver qué hace A ver qué hace Le va a matar Al hombre pájaro Pobre hombre pájaro No Se le va al turno Se le va al turno Se le va al turno No Eso es demasiado arriesgado, bro Ah, ¿por qué no salió para allá? Bueno, bueno, bueno Bien, 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 bien Uy ¿Murió alguien ahí? O Ah, reventó la máquina, creo A ver, el turno de hombre pájaro Me parece Me parece que el turno De hombre pájaro Uy, uy, uy Está reventando todo Dios mío Está reventando todo Se me fue volando La verdad que sí Como que veo a Claudio muy confiado Hay que confiar Hay que confiar, gente Hay que confiar Vamos a confiar Ahí tenemos 100 puntitos de vidas Vamos a lanzar esto Che, igual Hacer esto Me perjudica un poco igual, eh Ojito con esto ¿Le pegamos? Sí, Rubik Al menos le pegué Al Nivek Le pegué al menos Uy, ¿cómo Quedó acá? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? No, no la mateña Vale, igual 85 nomás Mi internet anda mal Que mis mensajes no aparecieron en el chat No, no aparecieron ¿Cuánto cuesta el juego? Depende del país, bro Depende del país El juego creo que está a 22 dólares Pero yo lo pagué mucho menos Lo pagué 2 dólares lo pagué yo Yo lo pagué 2 dólares Pero el juego está a 22 dólares Fíjate en tu tienda Yo, por ejemplo, lo pagué 2 dólares Estaba en oferta Al menos en mi país Acá en Argentina Eh, miráme Dice el MERS A ver qué es el MERS A ver qué es el MERS Así que tenés que fijarte en la tienda Focus Uh, qué va a hacer el MERS Qué va a hacer No Pobrecito, no Pobrecito, pobrecito Metal Sonic y sus amigos Desapareció Me fui Cuando el directo Apenas llevaba una hora Es verdad, es verdad Eso es verdad A ver, a ver Qué hacemos Qué vas a hacer, hombre pájaro Hombre pájaro Qué vas a hacer Eh No sé qué voy a hacer acá Me da un poquito de miedo Algo tengo que hacer urgente Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ahí No Qué tonto que soy Ah, hice cagada, gente Literalmente hice cagada Mal Horrible Malísimo Feo No me gustó No me gustó para nada Le tenía que haber disparado Un poquito más fuerte Eso porque lo tiré con miedo Lo tiré con miedo Y no Lo tiré muy fuerte ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Uy, se le fue el turno Rubikov ¿Qué pasó? ¿Qué andaba haciendo Rubikov? Andaba distraído el Rubikov Me parece No lo sé, no lo sé Me da un poco de miedo Nah Me va a hacer la contra El gacho Yo le quise hacer eso Y mirá Me lo hace él ahora Murió el hombre pájaro ¿Cuál Worms es este? Hay varios En Steam Eh El Worms WMD O algo así se llama WMD Este me lo recomendaron Que era bastante parecido A lo original La verdad que sí Bastante parecido Eh Bueno Vamos a hacer un par de cositas acá Vamos a hacer un par de cositas Primero que nada Vamos a Vamos acá con Con el coso este La mochila propulsora Y vamos a Hacer un par de cositas Eh ¿Qué es esto? No sé qué es esto la verdad Lo voy a tirar No sé qué es eso Lo voy a tirar Uy WTF Maté a uno nada más Maté a uno Bien, bien Pero No, no No era algo super wow Pensé que iba a ser algo super wow Pensé que iba a ser algo No sé Una explosión super wow Pero no Está el ataque Está el ataque De los meteoritos Pero ese ha arriesgado Usarlo Es muy arriesgado Usarlo Eso ya Es un ataque suicida La verdad Provechito, perdón Ten en cuenta el tiempo Para tu turno Eso es verdad Hay que tener en cuenta eso Ahí el Rubikab dice Uf, me salvé Me salvé Me salvé Está super protegido Igual el Rubikab ahí Está super ahí Tranquilo Acá no me pasa nada Dice Rubikab, ¿qué pasó? Rubikab, ¿qué pasó? Rubikab Rubikab, no ¿Qué le pasa al Rubikab? Está distraído el Rubikab No sé qué le pasó Ahí fue en el chat Por el Rubikab 30 Creo que pasó por el 30 ¿30 está, bro? Una locura el precio No, una banda 30, hermano Demasiado O sea que yo lo compré De pedo Igual fíjate que hay Un pack, hermano Hay un pack Del juego Junto a otro Que estaba en oferta No sé si También saltará en oferta El juego En otros países Porque al menos Acá estaba en oferta Bué, morí Ah, no, no, morí Casi muero 26 puntitos 25 puntitos Más o menos Ya sé lo que voy a hacer acá ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Uh, este tiene una vida ya Tengo una vida Tengo una vida The cause God Great What? Vamos ¿Qué es esto? Cabra de la soga ¿Qué es esto? Cabra con soga Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Ay, no Venga para acá, cabra Por favor Se está para el otro lado Cabra No te la puedo creer Tenía tanta vida ¿Qué le pasa a esa cabra? Gente No No te la puedo creer La cabra No Maldita cabra No te la puedo creer Voy a morir, gente Va a explotar la cabra Va a explotar la cabra Ah, what the fuck What the fuck ¿Qué? ¿Qué? No me lo sabía eso ¿Qué onda, bacho? Bien, bien, bien Bien, pumba Como el rey del emoji De la cabra Me siento muy decepcionado Bien Sirvió la cabra Sirvió la cabra Uy Casi, casi, eh Sí Hay una oferta de dos juegos Pero igual cuesta 30 Ey, demasiado, bro Demasiado, demasiado Entonces, dentro de todo Me salió bastante barato Qué raro Ya no Vivan las cabras Bastante barato Me salió, entonces Eh Ahí está por acá Worms Worms WB MD Steam Acá Pumba Pumba Eh 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 No es que acá dice Ahorra en 80% Bueno, al menos a mí me salta eso No creo que se vea ahí Pero dice Ahorra en 80% Qué raro que no haya Promociones en tu país, bro Va, en varios países Creo que solamente acá había promoción Qué raro Eh La promoción era hasta el 21 de agosto Uy, 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 uy Te falló, te falló, te falló Qué pasó, qué pasó, qué pasó Mers Me ahorro por ahora Pronto será mi cumplan Y me compraré una tableta gráfica Con pantalla Uh, hermano Estás avanzando de nivel Súper guau, eh Estás avanzando de nivel Súper guau Está bien, hermano Está bien, hermano Estás invirtiendo En lo que te Lo que te da Lo que te da de comer Lo que te da plata Lo que es el trabajo, ¿no? Pero bien ahí Este, te, te súper anima Bueno Ya me voy Dale, hermanito Que descanses, eh Todos dijeron En la misma dirección La verdad Es que el viento El viento El tema era el viento Yo se tildó Adiós, Claudio Dale, Shadow Forces Que descanses Eh Ahora, ¿qué hacemos, gente? Se tildó el juego Quedó ahí Che, ¿quedó ahí? ¿En serio? ¿Qué pasó, literalmente? ¿Terminó la partida ahí? No O a mí me falló Silenciar Cómo se juega Ajustes Eh 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 Se tildó No, se tildó, gente ¿Qué pasó? ¿A alguien le falló el internet? ¿A alguien le falló el internet? ¿A capaz al Rubik que le falló o no? O el Rubik que estaba jugando recién No me puedo mover Yo tampoco No No puedo hacer nada tampoco Nah, es final Ya, estaba bien la partida Estaba buena la partida, gente Qué pena que falle así, eh Qué pena que falle así Pero creo que ya Ya estamos hasta acá Porque así como está Mmm Así como estamos Ni modo No te lo puedo creer, literalmente Quedó ahí Como que falló Falló la banana ahí Pum Y como que El juego se tildó Dijo No, esto no podía haber pasado Che, qué pena Encima no te deja hacer nada No te deja No te deja Clásicos por defectos Modernos por defectos Bueno, por la duda No tocó nada ahí No No me deja hacer nada, gente Super F en el chat, eh No soporto el estilo No soporto el estilo Birman Quedó ahí Ah, qué pena, gente Qué raro que se tilde El tiempo dice 0-0 Debe ser que Se Dice El tiempo dice 0-0-0-0 Debe ser esto Que no ocurre Tendría que pasar Lo del tema del De la muerte súbita O sea Muerte súbita, perdón Tendría que Empezar a A inundarse todo Se habrá tildado por eso Entonces Se habrá tildado por eso Qué pena Qué pena que tenga estos fallos La verdad Si no, no se puede hacer nada ¿Qué es esto? Hay un montón de cosas Que no entiendo Fabricar Ah, ya entendí Mirá Ah, mirá No sabía esto Lanzador de ovejas Ruby que va a abandonar La partida Listo, ya está Vamos a salir Está, está, está bien Está bien Se tildó, gente Se tildó Bueno, voy dejando Esto por acá, entonces Voy dejando esto por acá Porque ya demasiado Ya demasiado por hoy Eh, 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 eh Ya demasiado por hoy Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Hola, gente ¿Cómo estamos? Si notas, estoy Ya, ya estoy con sueño Ya estoy con sueño Ya me duele la garganta Y creo que duré bastante Ayer, por ejemplo Sí terminé el directo Bastante temprano Pero me dolía bastante La panza cuando hablaba Ahora como que me duele Más o menos Más o más o más o más Más o menos Pero estamos, estamos ahí Estamos ahí como se puede Así que para la próxima Vamos a ver si también Se une el Focus Pasa que ya El tema del precio Es bastante caro Eso sí, hay que reconocer Que está bastante caro Pero bueno Vamos a ver si de a poquito Se van uniendo gente La verdad que está Bastante entretenido Me hace acordar bastante Mi infancia Mi infancia Estoy viejo choto ya Voy a cumplir 28 Gente ya Ya voy a cumplir 28 No te la puedo creer ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, me salí Ya me voy a dormir Claude Eh, cuídate Buen directo Gracias Rubi Que descanses hermanito Que descanses Gracias por pasarte De verdad Sos un crack Y mucha suerte Con el tema del libro Que estoy viendo por ahí Por Instagram Que vas publicando Que vas a la feria del libro Etcétera, etcétera La verdad que Te super felicito Y bueno Que sigas sacando El tema del libro Que seguramente Va a salir la parte 3 Si es que no Que no estoy mal informado O capaz que no No sé Eh, yo 29 Bueno, nos acercamos A los 30 Focus Nos acercamos a los 30 Ya falta poquito Para los 30 años No te la puedo creer 30 años Bueno, tampoco Tampoco es que Tampoco va a ser Un gran cambio Tengo 29 Va a llegar a los 30 Como, uh, cambia la vida Pero es raro Es raro Eh, nombrarlo, ¿no? Ahí el más joven Es el hombre y pájaro El hombre y pájaro ¿Cuándo tiene? 21, 22, creo O 25 21, 22, 25 Por ahí tiene el hombre y pájaro Creo Descansen todos Y no digas que eres viejo Que nomás eres 3 años mayor Que yo Y yo aún sigo chavo Eh, 25 Entonces 25 26, 27 28 25 entonces Yo sigo solterón Dice Focus Nah, bro No te preocupes Hermanito No te preocupes Todo llega No, no hay que No hay que forzar nada La verdad No hay que forzar nada Eh, todo se da Se da cuando tiene que darse Yo también pensaba lo mismo Y bueno Ahora Estoy casado Pero no Vos tranqui Vos tranqui hermano Que todo Todo llega En su momento La verdad Vos sigues metiéndole A tu trabajo A tu laburo Que es lo más importante También, ¿no? Tener ahí una fuente de ingreso Tener Eh, responsabilidad Por así decirlo Y después todo lo demás Va a llegar Y va a llegar En un momento de tu vida Donde seas Eh, bastante ¿Cómo te digo? Independiente Como lo estás haciendo ahora Así que eso es lo bueno Eh, ando aquí Desvelándome Y tendría que irme a dormir Porque mañana Hay escuela Jejejejeje Dice el hombre pájaro Bueno, bueno bro Dale buenísimo Eh, ¿en serio? Eh, ¿en qué año estás bro? Y con respecto al video Eh, bueno Mucha suerte también con el video Hace 84 años Que no estoy acá Dice el Exer ¿Cómo estás Exer? Z, Z, Z ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien? Ojalá se pueda el World World Party Había configurado Pero sin probarlo Después probamos bro Vamos a ver qué onda Gracias por el apoyo A ver si alcanzo El próximo stream Dale hermanito Más o menos Lo hago a esta hora Eh No sé qué hora En sus países Pero voy a intentar Hacer los directos A las 10 de la noche 10, 9 de la noche Pasa que no prometo nada Porque como estoy editando Los videos Le doy más prioridad A los videos Eh, para O sea con los videos Es lo mismo que con los dibujos O O con Con todos los proyectos ¿No? Con los videos Es como mi trabajo Para así decirlo Por eso lo prohibido Lo pro Prizo ¿Cómo se dice? Priorizo 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 Pero bueno Vamos a estar acá Acá son las 2 y 45 Acá como les dije Son las 3 y 45 De la madrugada Por favor Envíenme fuerzas Para el domingo Si es que no me conecto No hago directo ahora Eh, porque el domingo Va a ser una Cagada Literalmente No quiero saber nada De política Malditos corruptos Pero bueno Que va a ser Es lo que hay Chicos descansen Eh, coman Coman verduras Tomen mucha agua Y Pórtense bien Como siempre Chau chau gente Chau 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 Chau